Muy buenos días, queridos amigos, cuando son las 8 en punto me encuentro... ¿Dónde está Danger? Mira Danger, Danger, es que hoy día estamos súper... Estamos guardó, estamos... estamos rastafari, venga chiquillo. Pedrito y Danger, están con nosotros hoy día, es el día del red. Y a vos Pedrito, suéltate el moño. Esto y Ráfaga, venga Ráfaga. Oye, hoy día estamos pero... pero al viento. Mira, este es el equipo, este es el trío, parte del equipo que me acompaña esta mañana. ¡Venga! ¡Eso! ¡Oye, tía Món! ¡Tía Monserrat! ¡Luna, luna, luna! Y póngame un voz Marley. Y su voz Marley. ¡Eso! Oye, bonito tenerlo, ¿ah? Bonito tenerlo acá, ¿no es cierto? En cambio el mar, el sea, está muy fome, aquí los chiquillos están con onda. Se los presento. Oye, que está la envidia que debe tener el chikoku que ustedes están apareciendo. ¡Usted está apareciendo! ¡Chikoku, chikoku! ¡Chikoku! 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 Ese es para que ustedes vayan conociendo quien nos acompaña detrás. Pero, Pedrito, ¿qué significa One Love? ¡Puro amor! ¡Puro amor en ya! Bueno, hoy día también queremos darle la bienvenida. Estamos... Bueno, comienza... Ya vamos a comenzar el año. Y estamos comenzando también a darle oportunidades a nuevos periodistas. Queremos presentarle a nuestro periodista en práctica que está en terreno, está súper nervioso. Pero, la verdad es que queremos darle la bienvenida. Le vamos a brindar todo el apoyo. Dale los conocimientos que nosotros tenemos. Así que, adelante con nuestro periodista en práctica. ¿Cómo es? ¿Se parece? Hola, hola, Monse. ¿Se parece a Yulay? Hola, Monse. Aquí estamos. Quizás no me deberían haber mandado a mí este primer día de trabajo a Ahumada con Huérfano. Estamos acá en pleno paseo. Y mira la gente acá. Me he encontrado con unos coterranios de Hualpén. ¡Mira! De Hualpén aquí, que vienen a trabajar al Registro Civil. Oye, vienen a hacer la pega, Monse. El techo del Registro Civil, arreglarlo. Y después vuelven a Hualpén, a Villacap. ¿Cómo están, padre? ¿Cómo es su nombre? Ignacio. Ignacio. ¿Y usted cómo? Cristian. Cristian, ¿y usted, amigo? ¿Ustedes vienen a trabajar ahora aquí al Registro Civil? Sí. ¿Sí? ¿Al techo? ¿Hace impermeabilizado el techo? ¿Hay impermeabilizado el techo? ¿Está pasando el Registro Civil? Algo así. ¿Qué pasa? Oye, ¿ustedes vienen de Hualpén? Hacen la pega y... A la casa, va a llegar el 31 a la casa. ¿Cuántos días se quedan acá? Hasta el viernes estamos aquí. Hasta el viernes. ¿Oye? ¿Están durmiendo aquí cerca? ¿Dónde? ¿En qué edificio? Eh, dos cuadras más arriba. ¿No saben? O sea, ¿de Hualpén a las monjitas? ¿Usted está durmiendo las monjitas? No, ahí es un edificio. No, se le ocurre. ¿Usted dónde? De Villacap. ¿De Villacap? Sí. ¿Cómo se hicieron la pega acá, oiga? El jefe, pues. El jefe, nosotros estábamos contratados acá. Oye, ¿qué sé yo? Oye, ¿cuál es consejo? Julio. Allá está agua. Eso te iba a decir. Oiga, ya. Pero, ¿cuándo vuelven? Pues llueve más. Julio. Oye, dice la Monse que en Hualpén estaban en dispermeabilización porque allá llueve más y todo. Pero eso llaman de personal especializado. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Sellar bien el techo, ¿no? Los Hualpén son unos impermeabilizadores. Espérense un poquito, chiquillos. Y que les vaya bien, ¿ah? Que les vaya bien, a los que no molestaron más para que no lleguen tarde. Saluda al registro, señor. Saluda a mi señora, que le damos bien. ¿Cuál es la señora? Leticia. Leticia. A Leticia de Hualpén. Buen pelo, ¿ah? Oye, Monse, acá el señor anda con música. ¿Qué, qué, qué? Anda con música integrada. Sí. ¿Cómo está? Usted hace el aseo y tiene... Monse, es que... Monse, que mientras estábamos hablando con la otra gente, sentíamos música y el señor hace el aseo con música integrada. ¿Sí? Mira. ¿Cuál es su set list? ¿Perdón? ¿Cuál es su set list? ¿Cuál es su música? Play, play list. ¿Su listado? Pero onda disco, rock, la música 60, 70, 80. ¿Ah, buenas? Los billetes, por ejemplo. Los billetes, los cringles, los zeppelin, Deep Purple. ¿Me gusta? Toda la música, la buena música. ¿Quién está escuchando ahora? La música que quedó atrás y sigue viviendo. ¿Usted es el rockero? ¿Usted es el rockero de acá? ¿No le gusta el reggaetón? No, esa porquería no es música. ¿A dónde sale esa cuestión? Sé que él la inventó. ¿Él le hace al Rolling Stone? Al Rolling Stone, a los Beach Boys, todos. Los Beach Boys. Pues mándale saludos a la Monse, ¿te gusta la misma música que la Monse? Monse, ¿qué? Monse, te está mandando saludos, ¿ah? Ay, saludos al caballero que vamos a bailar. Un saludo y un feliz año a todo el grupo. ¿A qué grupo? A todo el grupo, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a todo, en especial a... a toda la gente que pasa por aquí. Bueno, cualquier cosa nos ubica por acá. Oye, Luchito, Julio, ¿pero qué estás escuchando? Ponle el micrófono en el parlante. No quería... Luchito, por lo serio. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Ana. Ana. ¿Qué está escuchando, señor, me pregunta la Monse? Ponle el micrófono ahí para... Está el café lleno, ¿eh? Está rico, está recién. Hola, amigo, ¿cómo estamos? Un saludo a Luchito que está de cumpleaños el día. ¡Lucho! ¿Lucho Calde? Lucho Calde está de cumpleaños, Monse. Y pidió el día. Y por eso estamos en la calle. ¿En serio? ¿Por eso pidió el día, Luchito? Le mandamos un gran feliz cumpleaños, Luis. Felicidades, Luchito. Te queremos. ¿Me escuchan ahí, muchachos? Free flow. Todo, todo el tema. ¿Y tú sabes, Monse, que la gente sabe, está enterada de que Lucho está... ¿Por qué andan en bicicleta, amigos, todo bien acá, no? ¿Por qué andan en bicicleta furiosos cuestión? ¿Están muchachando? Sí. ¿De qué hora? Ahora mismo, recién, recién salió de la calle. Recién, recién salió de la calle. ¿Y qué andan en bicicleta ahí? ¿Ah? ¿Qué andan en bicicleta ahí? ¿Qué andan en bicicleta? No, sí, vos. Con puros dólares, son... ¿Dónde los bancos? Son dólares, todas las bancas. ¡Ah! ¡Son dólares! ¡Vos a hacer! ¡Chillo! Ahí lleva... ¿Los dólares todos los cantados aquí, eh? Lleva el postitivo al tordo azul. ¿Qué es lo que lleva aquí, por ejemplo? ¿Se sabe? Alto valor. Alto valor. Ahí no va. Alto valor. Oye, ¿no le da miedo... Alto valor? ¿No le da miedo que aquí se lo quiten? No, es que el tordo al río, ¿no? Ya. ¿Cómo dicen? ¿Para qué ganan alertos? Esto es seleccionado. ¿Para dar el número uno? Esto es la basura. ¿No le gusta la tele, no? O... O sea, oiga, igual canta si... Andra. ¿Ya, po? Sí, re... No, no, no. ¿Tiene algún tema, no? Sí, o... Traxito, yanchi. Puro trap. ¿Puro trap? Me gusta el trap. Sí, puro trap. Puro trap, todo, po. Aqua se ganó el premio al mejor trapero del año. ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Ya tenemos una foto? Oye, cuídeme el alto valor ahí me tiene preocupado el hombre. ¿Está encadenado el alto valor a algo? Está... Está todo asegurado, ¿no? Lo cubre seguro. ¿Ah? Lo cubre seguro, a ver. Lo cubre seguro. Ya, está bueno. Chao, papi, cuídese. Bueno, y con esto, entonces, hacemos introducción a nuestra nueva sesión del programa. Atención. Julio en tú. Me gusta como le queda el pelo de Férico sancial al Julio, ¿ah? Ahí está Gatito enamorado instalándole ya. Cuéntanos, entonces, ¿estás en la Alameda con el Paseo Má o está el Paseo Má con Huérfano? No. Estoy en Huérfanos con Ahumá. En Huérfanos con Ahumá estoy y yo creo que vamos a ver si abrió el portal o no. ¿Qué razón? Oye, que hay gente famosa ahí. Vamos a ver si abrió el portal de la Fernanda de Concha. Vamos con Marcelito acá, pero antes pasábamos acá donde la tía. Tía, ¿cómo está usted? En nuestra primera entrevista en Julio Antún. Los ricos son ruchitos, ¿no? Sí, muy ricos. ¿Cómo los tiene? A 1.300. 1.300. ¿Cuáles son los preferidos por la gente? El sustituro, que es un tomate lo echó a ave mayo. Tenemos también el pollo pimentón, el ave mayo, porque es con pollo desmechado. Por eso es muy contundente. ¿Y este no funciona, no? También. El pollo pimentón, el ave palta. Tiene lindo acento ¿usted de dónde? Peruana. Pero cantadito. ¿De qué más te peruanas? Del norte, chiclayo. ¿De chiclayo? ¿De chiclayo? Le saqué el acento de chiclayo. Chiclayo. ¿El factor sorpresa es fundamental para el éxito de la emisión? Exactamente. ¿Tiene algún sorpresa? Lo entendió perfecto. Sorpresa. Un más sorpresa. Oiga, mire. ¿Por qué sorpresa? Monse, ¿te gusta alguno de acá o no? Sí. Hay uno de quesillo palta que se ve muy rico. Sí, pero ¿sabes qué? Encuentro que el de salame se ve increíble. Tiene como el mitad de salame, parece una lengüita. La pregunta de fondo es ¿tendrá salame al interior o eso solo a la muestra? Bien. Que lo abra. Perdón, aquí la gente es verdad. No, no se va. No se va, no se va. Una lengüita de salame. Aquí tenemos la pregunta clave de la Monse. Esta es una prueba que nunca se ha hecho en la televisión porque la televisión no va a la profundidad del hecho. Pregunta la Monse. ¿Será como sándwich de estadio que tiene por la orilla nomás el salame? ¡Lo vimos! ¡El desafío! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! Se lo compramos. Bien lugar, más, imagínate. Se lo compramos. Se lo compramos. Así que vamos con sencillo. Lo más común las marraquetas. Las marraquetas son las más comunes y lo que siempre se comunican porque están muy contundentes. Ya, a ver. Pero el salame. ¿Queremos saber? Hay una marraqueta con salame ahí. Pero por favor, el factor sorpresa es fundamental para el éxito de la misión. El factor sorpresa es determinante para el éxito de esa misión. Ah, no. No vamos a ver tambores. Lo vamos a abrir. Se abre. Aquí está. Se abre. Primero con su servilleta. El salame challenge. Voy a... Voy a destapar. El salame challenge. Porque en el estadio te caché que la palta es por la orilla nomás. Orilla palta. Se llama jamón orilla palta. Jamón orilla palta. Aquí le voy a destapar. ¿Te ayudan con el micrófono? ¿Lo voy a...? No, lleno de salame. Está lleno de salame. Se pasó. Y harta palta también. Pero cantidad de salame. Bien contundente y todo fresquito. O sea, lo hace con amor. Con mucho. Dice que viene el cuerpo y se hace con amor. El salame challenge. Oiga. ¿Cuánto? A comerse los chicos, Julio. Yo estoy a dieta Monse. Sí, yo sé que no comí en la mañana. El Julito hace ese aportado increíble. Sí. El ayuno intermitente. Oiga, ¿cuántos sanguchitos se venden? Toma. No sé, pero es como 100 unidades. ¿100 unidades? Yo voy a bordearlo, ¿ah? Solo por ti, Monse, ¿ah? Diablo, si yo no te lo pedí. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Ok. Un manjar. Un café, por favor. Está rico. Un rato. Julio. ¿Algo para qué? Un café. Mira. Agüita, agüita. Ahí hay agüita. Se está poniendo un mote con huesillo. Oye, hagan una palmadita en la espalda para... ¿Alguien sabe karate acá? Necesito que me peguen una pata en el pecho. No, sin la pata en el pecho se va a hacer en la espalda. Saquen el gorro, voy a hacer aquí una rutina. Una maniobra al king. Señora, ¿me puede pegar una pata en el pecho? ¿Cómo es karateka usted o no? ¿Cómo se llama? No, de mí. Llega, no, me agacho. Pero despacito. Ah, ah, voy a llamarse en la palma. ¡Oh! ¡Oh! Está rico, sí, pero está seco. ¿Cómo está usted? ¿No? ¿Va a trabajar? Sí. ¿A dónde? Aquí al banco. ¿Y qué hace en el banco usted? Eh, soy administrativo. Soy administrativo allá, vaya a administrar. Bueno, voy a decir, ¿cómo se llama usted? Ignacio. ¿Ah? Ignacio. Ay, está todo emocionada. Es que ayer lo estaba riendo porque ayer lo estaba yendo ahí en Las Vegas, muerta de la risa. Y hoy día lo ve aquí. ¡Que comienza la fiesta! ¡Ah! Amor, amor. ¿Y me invita al banco? ¿Y puedo entrar al banco? ¿Y la bolsita de alto valor? ¿Por dónde está acá? Por Agustina. ¿Por Agustina? Ah, pues ya. Oiga, oiga, cualquier cosa, ¿quiere que la dejar? ¡Amigo! Orillense por acá. ¡Amigo! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale! Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Por dónde, chiquillo? Vamos a hacer la... ¿Estamos trabajando? Espera, se te dice que... Y gracias, espérame, espérame después. Pablo. Pablo, ¿y usted? Oye, ¿cómo manejas por acá? Aquí, por los paseos, esquivándolo todo. Oye, ¿y por qué ustedes andan por acá, que sacan la basura? Sí, pues sacamos la basura, los paseos. ¿Cómo las cajas quedan, no? Claro, todo eso. ¿Podemos hacer la operación aquí? Ahí está el... Ahí están trabajando. ¿Vamos a hacer un lugar para hacer la operación o no? Ahí, por la esquinita, la esquinita, ahí. Vamos a hacer la operación en directo, ¿ah? ¿Por qué eso pasa? El pastor es presa. ¿De cómo se saca la basura en el centro de Santiago? Ya. ¿Vamos? Vamos, operación. ¿Hay que decir que me va a ir para atrás? ¿Qué ahí están sacando la basura? ¿Por qué acaso, Julio? Voy con el inspector. Ya. Voy con el inspector. Su guantecito. Monse, te perdí. Te perdí, Monse. Tranqui, tranqui. Ahí estoy, vamos. Su guantecito. Cabritilla se llama eso, ¿no es cierto? El de la cabritilla. Cabritilla, exacto, Monse. Exactamente. Extraordinario. Ahí está. Me gusta la cabritilla. Dame un parito. Esa. Vamos, con la contigo, vamos. Y bueno, siempre, nunca hay que olvidar que estamos en... Ahí está. ¡Julio! ¡Julio! ¡Párate, que estás bien! ¡Qué siento! ¡Viva, lo culo! ¡Viva, lo culo! ¿Viva, lo culo? ¿Viva, lo culo? Ya, listo. Vamos, vamos, vamos con la... Se ve el cabrón, espérate, Monse. ¿Son las faenas? ¿Y vamos a las faenas? ¿Con el carro? Ya, perdón. ¿No fue? Pero que alguien te tenga el micrófono, Julito. Eso. Igual el olor, igual el olor. Sí, no, es fuerte, igual. El olor. El olor, ya. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí tiene el pituto. Marcelito, ahí lo pera. Un saludo a los recolectores de basura. Ahí lo pera. Al recolector de mi casa, que me pidió justo el sábado que le mandara saludos. Que se va a retirar ya, le dieron la jubilación. Saludos, amigo. Cuidado atrás, cuidado atrás. Cuidado atrás. ¿Ya? ¿Ahí? Cuidado. Estamos listos. A ver, está todo tecnológico. Salto, espérate. Nos vamos por acá. Vamos, nos vamos. Que no se vaya muy rápido. No, por favor. Nunca voy a caer. Oh, los guantes. El audio, los guantes. Es que le... Venga, apagamos. Hace falta el J.P. para que te lo agarre con una cintita el audio, si no... ¿Usted es el inspector? Venga, venga. ¿Usted es el inspector? Venga, mi inspector. ¿Usted se llama Nayib? Felipe Neira. ¿Y usted es el inspector? ¿Y qué es lo que se hace como de inspector aquí? Se emociona. Tenemos que fiscalizar que todo esté bien. Que esté todo limpio. Y ahora, que estamos en el camión un ratito. Ah, ya. O sea, no siempre andan en el camión. Ya ellos andan fiscalizando que esté ocurriendo lo que tiene que ocurrir. O sea, tiene que estar este camión hasta ahora. Entonces, ellos llegan de sorpresa, monstruo. Ah, de factor sorpresa. O sea, yo no diría que llegan de sorpresa. Factor sorpresa para ver si... Factor sorpresa es determinante para... ¿Dónde usted? ¿Dónde usted? De acá, de Santiago, Ray. ¿Va a trabajar? Sí, por supuesto. ¿Va a trabajar? No, vamos bien. Ya, un abrazo, cuídense. Va alegre. Viene que lo pueden llevar, ¿ah? Ya, no se le nota, pero... Ahí está. ¿Quiere que lo llevemos? Ya. No hay ninguna basura. Hola, chiquillos, ¿qué tal? Ahorita el inquietito... No, es que lo que pasa es que la basura está en la esquina. Ah, ya. Monse, el factor sorpresa. La basura está en la esquina porque la gente también ordena... Aquí están... Es que a veces pasa la basura en la punta y ahí se la lleva. No sé si en la gente la lleva junto. ¿Aquí o no? ¿Aquí o no? Aquí llegamos, ¿ah? Aquí llegamos. Aquí hay un centro de almacenamiento de basura. Aquí, aquí... Ya, póngale vuelo la lámpara. ¿Cómo está vos, hermano? Sí, todo bien. ¿Llegó aquí? ¿Llegó la hora, hermano? No, tarde ya, tarde ya. Llegó tarde, llegó tarde. Inspectora. Oye, ahí cero recicla que ya... ¿Y los cartones? Los cartones son los hoteles que están aquí. Pero estos están... Uy, ¿hay nadie recicla acá? No, nadie, nadie, nadie recicla. Oye, la... Uy, todos estos cartones botados. Oye, pero un tirón de orejas ahí es una... Están armadas las cajas. Y además que... Oye, nada que ver. Eso que las desarman. Pero además que se las pasan hasta armar las cajas al recolector. ¿Qué le cuesta a su oficina... Armadas cajas. Apilar la caja y hacer el reciclaje. Eso nos tiene fregados, ¿ah? Ese cartón se puede utilizar de nuevo. Oye, pero mira, porque acá yo creo que... Mira, la están echando así nomás el cartón. Cuidado con las manos arriba, ¿ah? Un llamado, ¿ah? No, pero mira, no colaboran, ni siquiera... Ahí es la responsabilidad de la empresa. ¿Están los cartón las cajas armadas? Que la empresa tiene que hacerse cargo el reciclaje. Mira, deben ser insumos de esa empresa, de ese restaurante, lo que sea. Y la caja armada. Ni siquiera la cajita ahí desarmada para... Además, mucho pega para el recolector. Ocupa espacio. No. Oye, ¿sabes qué? Justo ayer me encontré con una persona experta en tema de reciclaje. Nunca había visto esto. Solo se recicla el 9% de la basura. Nada. Mira todo el cartón. Pero mira. Pura contaminación ahí. Pura espacio. ¿No sé lo que había visto? Denuncia, música de denuncia. ¿No había visto esto? Colaboran con las empresas porque deberían estar las cajitas así y todo y poder... Nos transformamos en un móvil de denuncia. Deberían estar los cartoncitos así y haberlos reciclado. Y mira cómo se los dejan. Mira cómo los dejan siempre así. Esto es de todos los días. Todos los días, pero acá duermen los indigentes. Acá duermen los indigentes. Nos ayuda. ¿Y quiénes son restaurantes, empresas? Oye, los justos. Monse. ¿Ya? Monse, pero espérate. Le quiero agregar aquí un factor sorpresa. Ya. Porque aquí, tú sabes que todos los días se aprende algo nuevo. Ajá. Y aquí me dice el señor, uno de los inspectores, que las cajas están así porque duermen indigentes. Y estas cajas armadas las utilizan como casa. Entonces, arman, ponen todas las cajitas, se protegen del frío y todo y ellos duermen como al medio, como adentro. Por eso están todas juntas las cajas, como un iglú de cajitas, así. Sí, como un iglú de cajitas. Y todos los días ahí, porque todos los días se las botan, sacan nuevas y en la noche hacen el iglú y duermen ahí. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿viste? Hay una justificación que a lo mejor no es la mejor, pero mire cómo estamos, durmiendo gente. Y ahí está la cama, ¿viste? Y ahí está la camita, ¿viste? Ponen las cajas y ahí ponen... Ahí ponen el piso y después ponen las cajas y se tapa, queda como una casa. Eso es lo que nos dice la gente que es del sector acá. Entonces hay como una explicación un poquito más del factor humano que hay acá y no de la flojera de no desarmar las cajas y poderlas reciclar. Todos los días se aprende algo nuevo, estamos tratando de tres, pero igual quizás debería, primero esa gente no dormir ahí, tratar de llevarle a algún albergue y poder reciclar estos cartones. Bueno, estamos aquí en la calle, esto es lo que nos estamos arreglando nada. ¿Y la persona que duerme ahí se levanta tempranito y se va siempre del lugar? Sí. Porque hay veces que ya tienen que ir a sus cositas y todo. Aquí va el Rambo. Rambo. Aquí está, mambito. ¿Cómo está? Aquí está... Don Pedro el Pirata. ¿Cómo estáis? Mire qué bueno. Muy bien, gracias a Dios, aquí. Sí, bien, bien, bien. ¿A dónde viene esta rutina? La llevo aquí al otro lado de Arturo Prama hoy. ¿Va a pasar a la mía? Incluso a la mía. Qué buena serie. Todos los días. Si esa es la pega mía, pues. O sea, ¿quién te mandó este pedido? Este es el Pepe, es un amigo. Qué buena. ¿Qué buena? Toda la vuelta ahí, se viene por el paseo, pum, cruza la navea, Arturo Prama y la lleva para allá. Una verdurería, vente en la calle. Eh, no, verdurería. O sea, un puesto estable. Claro, donde está el paseo de los liseados, ahí mismo, la juega, Rita, por Arturo Prama. Excelente. Ahí va. Oiga, ¿y a qué hora se levanta usted el pedido? Cinco y media. Cinco y media. Sí, no, pues no, esto se cobra por caja. ¿Por caja? Bueno. Un dólar. ¿Un dólar la caja? ¡Ah! Oiga, es muy pesado, ¿no? No, no. Es que tiene técnica, ¿no? Oiga, es una moneda de 10 pesos que sea. ¿Qué es? Sí, pues como todo, como todo a pega. Ya. Igual que los amigos acá. Oye, espérate, Julio. Ellos saben levantar el tarro con basura. ¿Qué edad tiene el caballero? Sí, Monse. ¿Qué edad tiene el caballero? Porque uno lo ve súper fuerte. Fuerza física, pero saber hacerla nomás. Oiga, la Monse me pregunta su edad. Yo tengo 64. Pero está como lechuga. Me hicieron así, me dijo una vez en la ECA. Que está como esto, que novia. Suéltalo, a ver si está. Como esto, que novia. No, no, no está pesado, así que es solamente calcular el peso de uno. Claro, es como el... Y ahí hace el equilibrio. Y ahí hace el equilibrio. Claro, mira. ¿Eh? A ver. Ahí va, sigue saqueando. Oye. Una demostración, a ver. Una figura. Igual, igual usted. Gracias. A ver, a verlo. Le tiran los celos. Le tiran los celos. Le tiran los celos, ¿no? No, no están nada contados, así que coman nomás. Le va sacando a la gente. ¡Julio! A ver, que la cámara lo enfoque. Que es la cámara que quiere ver la técnica del pilota. Mira, mira, Marcelito, la técnica. Oye, va rápido, ¿no? Va rápido. A ver. ¿Qué pasó? ¡Julio! Oye, fantástico. ¿Qué? Oye, ¿cómo estamos? Hola. Hola, ¿dónde está usted? Yo leí de conocer, la de Coliumo y de la columna de Tomé. Oye, puro penquita, ¿eh? Una buena pancora, ¿ah? ¿Ah, o no? Me equivoco, ¿no? La buena pancora, Coliumo y todo. La otra, el ponche de ostras, ramen y todo. Ponche de ostras. No había escuchado nunca, no había escuchado nunca a la otra. La hermana es concha, la hermana es concha de Coliumo allá. La hermana es concha, no. Allá la esperamos, ¿sí? Y acá andamos con las compañeras, acá somos de comité de vivienda. Así que venimos a hacer un trámite acá a Santiago, así es pre. Oiga, la pregunta es, ¿van a invitarme a tomar ponche de ostras o no? Cuando usted quiera, si quiere los vamos hoy día. ¿Lo saquemos por todo? Sí, sí, obvio. Gracias, saludos a Tomé. Ponche de ostras. Chao. Buena. Chao, padre. Ponche de ostras, está bueno. Oye, vamos a movernos ya, ¿no? Monse. Lo dejamos hasta acá, ¿no? No, sigue recorriendo si está buscando un programa entero. Una sección entera. Déjame, Monse, despedirme de los inspectores. Gracias, hermano. Gracias. Me despierta. Lavando las calles en catedral. ¿Cómo lavan? ¿Están lavando las calles? En catedral. ¿Qué sabe todo, ah? Que soy inspector de acá. ¿Están inspector? Ah, usted tiene que ir a dar y todo lo que están haciendo. ¿Qué me están haciendo? ¿Lavando las calles en catedral? Lavando catedral. Están lavando la comisaría, la primera. ¿Están lavando la comisaría? Claro, claro, la primera. Ah, la comisaría. Porque todo lo que está fuera hay que lavar. Porque no, claro. ¿Le pide una laónca a la dinero? Ah, a veces. Una jaona, una jaona. Una jaona. Oiga, oiga, la pregunta es... Silencio aquí, Monse, entre los tres. Nené, toma puente. Mejor, mejor me callo, mejor me callo. ¿Bajo mi responsabilidad? Claro, claro, claro. Que ahí parece que la cosa... A ver, no. Sí, pero... ¿A esta hora? A esta hora es más. Dice lo que le digo yo a los chiquillos. ¿Qué nos va a pasar a esta hora? No, a esta hora no. Estaba tranquilo. ¿Puedo ir al puente y vender unos sándwiches bien buenos? No, no son buenos. Ya, listo. El inspector acá, el hombre. Me imagino lo hace con... Gracias. Gracias a Dios. Chao. Chao. A ver, no, 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 no está. ¡Julio Andú! ¡Pero Julio! ¡Pero Julio! ¡Pero Julio Andú! ¡Pero Julio Andú! ¡Pero Julio Andú! ¡Pero Julio Andú! ¿Por qué tal les veña? ¡Ah, no sé! No, es que igual estoy acá viéndole y mandándole a mi mamá la foto, entonces como que es fan de usted, así que... ¿Y de dónde usted? De Budahuel. ¿De Budahuel? ¿Ya ven a trabajar? Haciendo una práctica, ahora tengo que ir por ahí. ¿Qué práctica? ¿Dónde está haciendo la práctica? En el Banco Farabella. ¿Y de qué práctica? Administración de Empresa, Mención de Recursos Humanos. ¿Y hace cuánto que está haciendo la práctica? Ahorita, desde el 4 de diciembre, no hace mucho. ¿Y te ha gustado? Sí, me ha encantado bastante. Me han tratado súper bien, la verdad. Que te vaya muy bien. Un besito. ¿Socamos una foto? Ahí está, nos sacamos una fotito. Nos seguimos caminando, ¿ah? Oye, Monse. Dígamelo. Chao, preciosa. Oye, oye, Monse. Mira que viene. Lo que pasa es que va... ¿Te van a traer flores? No, ojo. Ojo. Oye, oye, oye. Y bueno, entonces, viento, poche. Te vienen traiendo flores, doña Florinda. Hay solo dos posibilidades, Monse. O el señor es un repartidor de flores o se mandó el medio con doro. No hay más posibilidades, señor. Anda camuflado. A, es repartidor de flores. B, se mandó el medio con doro. Ninguna de las dos alternativas. ¿Cómo no, señor? Esta flora va para el colegio donde trabajo yo, en el Insuco. Hoy día están, los chiquillos están de... ¿Niplutista? No, 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 no. ¿Niplutista? Está cuestión de... ¿Adocción? La licenciatura. Licenciatura. Sí. Pero más, parece una corona. Nada. Es lo que hay nomás, pero bueno, es que la vamos a hacer. Así que venía de arriba de Mapocho, así que... Qué bonito. La pequita. Cuando lo vi de reojo parece que le había salido pelo en pecho, ¿ah? Ah, no, 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 no. Oye, ¿dónde cae el licenciatura? Acá a la huerta, aquí en Insuco. Ah, aquí nomás. El clásico, donde votan los presidentes. ¿Quién los encargó? El colegio. La administración del colegio. ¿Va a tener la licenciatura? Va a tenerlo de adorno. De adorno, claro, ahí para los chiquillos, ahí para que ofreceran su licencia. Ah, pues amigos, no lo he demorado más. Oye, pero... Saludos a mi gente de Purén. Purénino, corazón. Purénino. Que randómitas... Siempre se tapa tanto para llevarlas. Aquí está el señor. ¡Ahí está! Saludos a la gente de Purén. El factor sorpresa. El factor sorpresa es... El factor sorpresa es... A la Alicia, a mi hermana... Saludos al bombito chico, que es mi amigo... ¿Al bombito Purénino? Purénino, pero mi mamá está en Cañete. ¿El bombo, el hijo del bombo, Fica? Sí. Fica. Yo recorro toda esa zona, yo con turmo, puré, tirúa... Levo, todos esos lados. Vamos a esa zona. Bonito, bonito. La gente tiene que ir para allá porque... La Corriera, la Corriera. La Corriera, la Corriera. Es bien bonito para allá, que la gente vaya a conocer para allá. Es bien lindo la zona, pero... Está medio peludo, ¿no? ¿Y su nombre? Cristian Bustos. Pregúntale la verdad. Ahí, don Cristian, ahí está. Pregúntale que está muy peludo ir para allá. Ahí está. Que yo he ido hartas veces y a veces... Está muy peludo ir para allá ahora. No, 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 no. Así... Bueno, uno que es de la zona, uno va... Yo voy siempre, de hecho ahora salgo de vacaciones 30. Así que nos voy para allá con un bombo... Está para allá todo. Muchas gracias, don Cristian, lo dejamos. Muchas gracias. No está para interesarlo como estaba, claro. Lo dejamos igual que como lo pillamos. Ahí está, ya. Chao, Cristian. Chao, Juanito. Saludos, Ángelos. Chao, amigo. Ahí estamos. Bueno, y seguimos. Chao, chiquillos. ¿Cómo estamos? Seguimos. Vamos caminando hacia... Hacia... Bueno, nos seguimos, Moncia. La verdad es que nos salió al revés porque nosotros, por lo general, caminamos hacia la Plaza de Armas, pero el camión nos trajo hacia Agustina, entonces nos quedamos ahí todos. Aquí, este lugar emblemático, es donde actuaban los atletas del humor. ¿En serio? Aquí, de la risa, ¿no? Los atletas de la risa. Aquí estaban los atletas de la risa. Aquí se subían, ellos hacían su show, y aquí se llenaba de gente. No sé si hay alguna imagen de apoyo ahí. Se afirmaban del Pilar, todos de acá bailaban. Hacían la media rutina. De aquí al Festival de la Canción de Niña del Mar, con una sintonía impresionante. Oye, bueno, era otro contexto también, el centro lleno, arrancando los carabineros también cuando venían. Era todo. Oye, hoy día hay pocos negocios abiertos, Monse, ¿ah? Es que está en pianito. Lo que estamos haciendo acá es una partida, ¿por qué? Está en pianito. De verdad que... Por eso hoy día ¿Cómo estás? A ver. Estás haciendo lo recio en tu práctica, porque estás ahí conversando con la gente. ¿Por qué me saludé? ¿Se va? ¿Por qué no? A ver, pero, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, También está... De espalda, de espalda. Eso. De espalda, tenemos una denuncia. Es un testigo perfecto. De espalda. Que haga la denuncia, que haga la denuncia. Que ella me ponga. Ella va a resguardar su identidad. No va a salir. Vamos a resguardar su identidad. ¿Por qué no me va a aparecer la tele? No, me da vergüenza. Me da vergüenza. Le da vergüenza. ¿Usted va a trabajar? Sí, voy a trabajar. ¿O está escondiendo algo? Aquí en el ITES. Ah, ¿el ITES? Sí. El que está aquí en la esquina. ¿Se está escondiendo? ¿Va tarde o va bien? No, voy súper bien. Va súper bien. O sea, ¿en serio? ¿No sacamos la foto? Espérate, reguardémosle la identidad. ¿Usted es la Cote? ¿Cómo? Usted es la Cote. Parece una compañera. A ver, vamos a sacar una foto. Acá estamos reguardando la identidad. ¿Cómo es su nombre? Laura. De Laura. Laura no está. Estamos, Laura. El gato está súper rápido para sacar fotos. Ahí está. Ahí está. Qué lindo que se llama. Qué lindo que se llama Laura. Tengo muy buenos recuerdos. Está ganando mal de cero, la señora. Ahí está. Uy, aquí está la Feria del Disco. Ya no está, pero era una farmacia, ¿no? Acá, una farmacia. ¿Era esto o está acá todo? Esta es la Feria del Disco. La situación ya no tiene... Estas dos eran, ¿no? La Feria del Disco. ¿Te acuerdas cuando los artistas salían de arriba, ¿no? Sí. Salían de arriba. Estaba lleno, firmaban discos. Yo creo que vi... Me acuerdo que una vez Margot Kahl salió de arriba imitando a Miriam Hernández, ¿te acuerdas, no? Yo vi a la ley, parece, ahí, firmando o lanzando. Porque también las distiras... No, la ley está por todos lados acá. Oye, el propósito, no veo muy desplegada la ley en el lugar, ¿eh? Siempre, siempre, siempre con la sonrisa. Esa sonrisa. El sonro es súper de cortisona. ¿Y a dónde vas a traer? A las nueve. ¿A las nueve? ¿Y dónde traes? A la vuelta. ¿A la vuelta? ¿Estás listo? Sí. ¿Estás bien? Sí. Cuídate. Buenas. Vamos, papi. Despierta, pues. Ahí está. Ya el hombre despertó, ¿ah? Ahí va a trabajar todo. Venga, pues. Aquí estamos. Monse llegando a huérfanos de nuevo. Esto es como el día de la marmota, bien murra, ¿ya? Estamos llegando a huérfanos. Oye, pero que no ha costado. Ah, te dice como en la vuelta. Aquí estamos. Estamos aquí, la foto. ¿Usted? ¿Dónde está? A la tenga. A las nueve, ¿ya? ¿Y usted? La gente bien adelantada, ¿eh? ¿Y dónde está? Siguiendo el camino de la azula, me va siguiendo. ¿Y dónde, dónde? ¿Vas a la ver? Sí. Año atrás. Oiga, vaya, porque son... ¿Cuántos, Juan? ¿Qué horas hemos hecho? No, estamos tan bien. Son veinticinco para las nueve. Así que la gente muy puntual, ¿eh? Veinticinco a las nueve recién. Veinticinco. Es que el terreno se pasa lento el tiempo. ¿Cómo estás? Bien, yo no me he trabajado. ¿Tienes que trabajar? Sí. ¿A dónde? Aquí por Macul. Estoy yendo a hacer un trámite. ¿A Macul? Sí. Pero Macul, que a lejos. Sí. ¿Y por acá? No, vivo acá en Santiago Centro. Voy a hacer un trámite a Macul. Ya. Y se pare que aquí va al metro. Sí, voy para el metro. Que le vaya bien. Igual. Éxito. Besito. Con gusto también. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí. ¿Para trabajar? Al trabajo, al trabajo. ¿Dónde trabajas? Farmacia Oma. Farmacia Oma. ¿Cómo están los precios? Bien. Oye, como siempre. Oiga, y aprovechen. Oiga, y que me va a dejar el mar del hombro. Oiga, y aprovechen que los estuches están dos por uno. Dos por uno, todos. Ah, porque ya pasó la Navidad. Pasó la Navidad. Hay que liquidar todo. Hay que liquidar todo. Buen datos, no está el caballero. Que sea un año bueno para todos. Ah, muchas felicidades a todos. Ah, que sea un próspero año para todos. Que sea salud sobre todo. Y suélteme la mano. Oiga, oiga. Perdón. Una hora. Una pregunta. ¿Usted entra ahora a trabajar a la Navidad? ¿A qué hora salgo? Yo salgo a las cuatro más o menos. Ah. Es el turno. Sí, sí. ¿Su colación? Mi colación, todo, todo. Sí, no, no. Nada que decir. Rico horario, ¿ah? Bueno. Oiga, ¿y cómo voy a trabajar ahora? Oiga, pero voy a trabajar con la mano. Ah, no puede ser. No, no. No, no. Una vez más. No, de verdad. Suéltale la mano, Julio, pobrecito. De todo el país, que nos comportemos, que sea muy bueno este momento y el próximo año. La salud y el comportarse todos como tenemos que hacer. Como hermanos, como chilenos, todos. Chao, me voy a trabajar porque voy a llegar a trazar. Oiga, siempre la oratoria ha sido lo suyo, ¿no? ¿Cómo? La oratoria es lo suyo, ¿ah? Sí, pues sí. Bonito mensaje, mando. Sí, porque la verdad, con lo que estamos pasando en estos momentos, esto me duele mucho. Ya. La gente, hay mucha gente sufriendo, sobre todo ahora, esta Navidad, que pasa la quinta región, la quinta región. Ojalá es que todos los pongamos la mano en el corazón y un granito de arena, aportemos todo. Falta un líder. Un líder que lleve eso y que, desgraciadamente, no hay nadie que lleve la cabeza como lo lleva Don Francisco y todo lo demás. Se la tiró, ¿ah? Sí, claro. Gracias. Pero yo creo que entre usted y otra de la competencia está la cabeza, porque los dos la llevan, usted y lo demás. Y el otro cabeza, ya. No, el otro cabeza. Sí, y el otro cabeza está en manos. Chao, cuídese, amigo. ¿Cómo estás, querido? Oye, Monse, hablando del granito de arena, tenemos una campaña nosotros, ¿no? Así estamos, entonces, nos hemos plegado a la campaña de techo junto al municipio también de Viña del Mar. Ahí en pantalla tenemos el código QR para todos los datos, para que podamos aportar, tal como dice el caballero, aunque sea un granito de arena, a todas las personas, familias damnificadas de los incendios del fin de semana, ¿no? De la semana anterior, en realidad. Adelante, Julio, sigue. Gracias, Monse. Es importante esa información de techo, y aquí estamos con una persona que me trajo su libro de inglés. Lidia Riqueros. Ella se llama Liliana. Silviana. Silviana. Yo me llamo Silviana Riqueros, y tengo un método de inglés, tengo dos libros, el libro uno y el libro dos. Y siempre me he preguntado por qué los chilenos no aprenden inglés, lo que pasa es que compran los libros en inglés. Este es un libro que está explicado en español, yo además soy escritora, me pueden buscar en Google, y aprenden conmigo 100% inglés. Y quería que me subieran los seguidores en Instagram con Silviana. ¿Y cómo la ubicamos usted? ¿Cuál es su Instagram? Silviana Riqueros 07. Silviana Riqueros 07. ¿Y cómo es el inglés en castellano? Y tiene un método especial para aprender rápido inglés. ¿Inglés en castellano? Para aprender inglés en castellano, buena. ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Seis meses? Porque el inglés es un idioma menor. Por ejemplo, el, la, los, la, se dice de. Entonces sí quiere decir la casa de house, el auto de car, las casas de houses, los autos de cars. Es muy simple. Muchas gracias, con eso nos quedamos. ¡Me encanta! Gracias, extraordinaria. Ahí estamos. Aprendimos. Sí, flow. Window. No, 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 no. No me viro bión. No me viro bión. Sí, ¿cómo está vestido? Tengo que cambiar yo la atuendo, yo creo, ¿o no? La atuendo, claro, pero usted está muy bien. Pero está súper bien él. ¿Qué me sacó? ¿Cualquier musculatura y usted, ah? No, hay que, 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 hay que se le placer la abdominal. ¿Tiene ojos verdes? Tengo los ojos verdes. No. ¡Julio! No, no me asuste porque. Este saludo es pa' ti. No, quiero, hombre, ah. No, 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 no. Estamos bien. Ah, usted, está vivo. Puede ser usted también, puede ser, puede ser. Aquí estamos, Monse, en el centro de Santiago, aquí con la gente, con todos sacándonos una fotito. ¿Cómo se llama usted? Cecilia. Cecilia. ¿Paga su trámite o trabaja por acá? No, trabajo por acá, dentro de las nueve. ¿Dónde trabaja? Acá en Ahumada 341, un concentro. ¿Va justita, va justita? Eh, no, fui relajada. ¿Qué hora es? 9.40. Ah, pero va a las nueve. Oye, yo estoy mandando a toda la gente a trabajar a las nueve y son veinte para las nueve. Hay que tomarse un café primero Una trabajadora ejemplar ¿Dónde se toma el café? En la oficina ¿Usted un call center? Call center, sí, supervisor de un call center Ah, supervisor, anda mirando que... Anda mirando, no, soy chanqui, no No, no soy zapa, no Pero anda viendo que las cosas funcionen ¿De qué el call center? Es de cobranza y venta De cobranza y venta Que no me llamen a mí, si yo voy a pagar Pues estoy un poquito apretado Pero, oye, sí, me están llamando Chao, chao, sí Hola, ¿cómo estás tú? Bien, gracias ¿Y tú? Bien, pues ¿Usted qué es estando aquí trabajando? Voy ahorita a hacer un trámite Va a hacer un trámite Y después a trabajar ¿Y dónde trabaja? En Entel En Entel ¿Cómo es su nombre? Glenis Naranjo Glenis Glenis Naranjo ¿Qué sorrisas? ¿Qué sorrisas? Tiene lindo nombre, Glenis Gracias, gracias ¿Usted quiere salir de la tele? No, un saludo al equipo Que me pidieron que viniera a dar un saludo ¿Al equipo? ¿Al equipo? El trabajo del BCI Así que El equipo del BCI Glenis, ven, Glenis Vamos a hacerlo espontáneo Glenis Yo le voy a decir aquí Glenis Usted pasa para atrás Esportáneamente ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo es su nombre? Glenis Naranjo Glenis Naranjo Un saludo al equipo del BCI Grande Grande BCI Gracias, amigo Seguimos A todos los espontáneos Bueno, hermano ¡Julio! 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 Hola, Julio Hola a todos Aquí Danilo Me mandó el equipo de Anémicos Club Barcelona De mantenimiento Hoy ya tenemos la ¿De Anémicos? ¿Se llama Anémicos? Anémicos Club Anémicos ¿Porque son anémicos Están en mantenimiento? Son buenos para dormir Son buenos para dormir Anémicos Mantenimiento Se llama el Club Anémico Así que bien, aquí Bueno ¿Y de dónde? ¿De dónde, amigo? De acá De acá del centro Yo de Valparaíso ¿Pero qué mantienen? ¿Qué mantienen? ¿Y qué mantienen? Todos los edificios del centro Pero no quiero decir la marca Pero un banco Ah, de un banco ¿Andan viendo los edificios de ese banco? Claro ¿Ascensor, aseo, gotera? Claro, en general Todo Todo El mantenimiento general del edificio de arriba Tienen distintos maestros Claro El mejor maestro que tenemos es don Jorge Que es nuestro mentor Ya Claro ¿Qué tiene don Jorge? 64 ¿Le mandamos un abrazo? Claro, por supuesto Don Jorge, felicitaciones Gracias, amigo Saludos al paraíso Un abrazo Ya, pues Vamos avanzando Porque la verdad que nos hemos quedado aquí pegados Con la gente que es muy cariñosa Acá estamos en directo Estamos aquí mismos de bastión Aquí Hemos llegado a huérfanos con los más De 40 minutos Te casaba ¿Cómo es su nombre? Te guarda Te guarda 24 años me jubilo Empredada pública 34 años, ¿dónde? Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ¿Ministerio de Justicia y se jubila este año? Sí ¿El 23? No, no Sí, el 2023 En julio ¿En julio, a mitad de año? Sí ¡Julio! Hay fiscal o no hay fiscal 30 años Y ahí Y 34 años trabajando ahí Levantándome a las 6 de la mañana Para entrar a las 9 Pero siempre llego antes ¿Por qué se le...? Emplea de pública de Tomo y Lomo Y, perdón ¿Dónde es usted? En Maipú En Maipú 30 años 30 años Oiga, ¿y qué pasa con el fiscal? ¿Va a ver fiscal? No, yo soy del montón Soy del perraje, como se dice 34 años No política Emplea pública Para todos los gobiernos Su nombre es muy lindo Posición de trabajo y de todo Te guarda Vengo de una familia De empleados públicos Ah, te guarda Toda la familia De empleados públicos La mayoría La mayoría Sí Oiga, le deseamos lo mejor Que se jubile Y después páselo bien Disfrute, pues Obviamente Obviamente ¿Cuál, qué planes tiene? Tengo un padre que cumplieron 65 años de matrimonio 8 hijos Todo empleado público Oiga, los 8 Sus 7 hermanos Son empleados públicos Sí Unos jubilados ya Y otros que ya se están jubilando Ya saben más o menos Cuántos van a sacar Sí Sí No, no hay deuda No hay nada ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo está la pensión? Tengo que esperar Los 65 para la PGU Ya Que corresponde De acuerdo a las pensiones Tan bajas Pero de los 60 a los 65 Con su Sí, con mi sueldo De AFP O sea, lo que todos dicen En el plazo público Que ganamos 210 Ese va a ser mi jubilación ¿210? Después de 34 años Trabajando con el gobierno Pero hay un bono Que muchos no lo saben Pero que nos ha ayudado mucho En la parte pública O sea, usted Entre los 60 y los 65 años Le van a llegar los 210 Claro Y el bono Y el bono que reciba Y me hace sueldo Es para incrementar Mi pensión Ah, es una indemnización Sí Una edad profesional 11 sueldos Entonces se va a enojar Porque estoy acá Pero una tecnóloga médico Pero está orgullosa Estoy orgullosa Sí Mucho Sí Oye Un gusto Pulito Un gusto Me alegro Pero dile que No, pregúntale lo del bono La más se quiere saber No, es que yo creo que es bueno saberlo La más se quiere saber lo del bono Sí, para que la gente lo sepa Porque mucha gente lo sabe Y para que la gente El bono del retiro Se lo hizo la señora Bachelet Para todos los exonerados Los que se fueron en buena En mala Volvieron Como una reparación Para los empleados públicos Porque se sabía Que el sueldo De empleados públicos Es muy bajo Trabajar toda una vida Y recibir Una miseria de jubilación Espero que se arregle Para las Las colegas futuros Que se van a ir jubilando Y que le entregan tanto A un país A un gobierno En todos los turnos 34 34 años de ministerio Y 4 años En registro civil En informar O sea, 38 años De empleada pública Sirviendo a todos los gobiernos Trabajando a todos los eventos Llegando todos los días a la hora Y su jubilación 210 210 mil pesos No lo escuchen Porque yo creo que a veces Tienen mucha Mala opinión Del empleado público Que es flojo Que es sacador de vuelta Pero no Ahora hay otras cosas Que la juventud Es muy Se equivocan mucho La parte pública Porque no preguntan Al que lleva más años Para no cometer errores Entonces Eso es La diferencia que hay El antiguo empleo público Al nuevo Oiga Un besito Vaya la tega Se le agradece Un besito a la hija Oye Vamos a caminar Nosotros vamos a tratar De llegar a la plaza Al portal Fernández Concha Vamos a comer Queremos tomar desayuno Hola ¿Está de cumpleaños? Hola Mucho para carne No es que sea desconfiado No Estamos en esa Estamos en esa Estamos en esa Somos el canal de la verdad A la vuelta A la vuelta Vamos a hacer un alto comercial Vamos a estar por acá Permíteme solo un segundo Si alguien en su casa Me quiere invitar a tomar desayuno Voy Voy a comprar pan y huevos Me voy a dar Vuelta por aquí Por huérfanos Si alguien vive en un edificio Y me invita a tomar desayuno Voy a la casa Hago los huevos revueltos Y tomo desayuno con usted Estoy esperando Estoy esperando acá Vamos al corte Vamos a la pausa Julio Andú En qué sector del centro de Santiago Estará nuestro estudiante en práctica Julio ¿Nervioso o no? Así te ha salido bien Te ha salido bien La primera parte del móvil Julio Julio Tienes pasta tú Tienes pasta para esto Te vamos a llamar Monse Estoy en huérfanos Estoy en huérfanos con ahumada todavía No hemos podido hacer nada Y aquí están las señoras de los panes Aquí están las señoras de los panes Que partimos en las ocho La prueba del salame ¿Cuántos panes le quedan? Unos quince panes Le quedan solo quince panes ¡Los rematamos! No No es necesario Ahí estamos Quince pasitos Quince pasitos Se le fueron todos los de salame Ah, sí, eh Oye, estamos aquí mismo Buena publicidad ¿Cómo estás? Hola, muy bien ¿Y tú, Julio? Bien, pues ¿Cómo es su nombre? Fernanda Fernanda ¿Va a trabajar? Sí, ya debería estar en la oficina Ya, pero lo vi Dije, no, tengo que Ojalá alcanzar a llegar a verlo A saludarlo Oiga, pero mire el look que me saca Cómo me lo veras Necesito, total Trabajo en una oficina aquí De contabilidad Sí ¿Cómo está la contabilidad? ¿Cómo está la cosa? Bien, ya se habían empezado Porque en abril se viene la renta Así que estamos Pueblo en verano Ya, pero sacamos la foto entonces Oye, en verano Monse te manda muchos cariños Oye, dile, en verano Me detengo mucho con ustedes Me encanta El contador trabaja todo el verano Se toman vacaciones Después de operación renta Pregúntale Dice la Monse que el contador Trabaja mucho el verano Sí, se trabaja harto Es difícil tomar vacaciones En estas fechas Después de abril Después de abril Después del pago de los impuestos Salud, amigos Salud igual Compañero de la De Adolfo Rojas Piña De mi jefe Muchos cariños a ellos Que me están viendo Señor Rojas Piña Más generoso con las vacaciones No, un amor Un amor Es un amor Señor Rojas Piña Es Rojas Piña con A Sí, sí Realmente agradable Es de lo bueno Muchas gracias Muchas gracias Chao Quería hacer un descargo Me gusta su idea No, yo junto lata Porque no trabajo Cuido a mi mamá Porque está senil Entonces No puedo trabajar Porque no la puedo dejar sola ¿Cachai? Mira, el señor Junta lata a Monse Porque cuida a su mamá Entonces sale En momentos especiales A juntar las latas Todos los días A las 6 de la mañana Mira Me hago 100 lucas en lata Mi mamá gana 160 Y con eso nos damos vuelta ¿Y dónde vi? Aquí en el centro 260 al mes En Herrera En Herrera Ah, a Papá de Ucay Claro Pero no compro aquí en La Vega Porque es muy farandulera Voy a Franklin Es más barato Oye, para ¿Y cuántas latas Tienes que juntar? Me hago como 80 90 kilos Salgo todos los días Te digo Ya tengo 5 sacos Y cada saco Son como de 15 kilos Más o menos Ah, ya ¿Juntas en tu casa los sacos? Claro ¿Y cuando tenés los 90 kilos? Hablo con un caballero Me llevo en la camioneta Y los vendo ¿Y no le da lata de repente? Ah, nada No le da lata No me preguntes ¿Qué anda haciendo? Ando dando la lata Así que ¿Y así trae género? Sí, porque Mi viejita es lo único que tengo No la puedo dejar tirar ¿Y qué ha hecho tu mamá? 87 ¿Se emocionó? ¿Por qué se emocionó? Viejó Por todo el tiempo Entonces hablé con mi hermana Ayer porque ella me da 20 lucas ¿Cachai? Entonces le dije Que me subiera la cuota 30 Para que me ayude a pagar la rienda Entonces le dije Habla con tu hermano mayor Que me mandes 30 lucas Le dije Si no, son para mí Son para su mamá Para poder pagar la rienda Y que no me vayan a votar Para la calle Cuando no lo pague Y si me vota ¿Dónde me voy con mi vieja? Dos ¿Qué edad tienes tú? 59 59 ¿Y tú estás soltero? ¿Tienes familia? Soy viudo Es viudo Es viudo Pero yo vivo y trabajo para mi viejita Ella es todo para mí Llego como a las 9 A la hora que despierta Le llevo desayuno a la camita Le doy su pastilla para la presión Después ya se levanta Porque dentro ¿Cómo se llama ella? Marta Marta Dentro de todo Ella está lúcida De repente se va a vivir Y se va Ella se levanta Hace las camas Se va a relacar Y conversa conmigo De repente me dice Me tengo que ir para Santiago Para mi casa Mamá Si este es Santiago Esta es tu casa Tú vivís conmigo Y se enoja Pero bueno Es tu mamá Lógico Tienes que cuidarla Porque Julito Todos los Cuando es chico Me aguantó mis pataletas Y todo Lógico Monse Julito es que él vive Con 260 mil pesos al mes Ah Claro Es que Porque junta la pensión De la mamá Que son 120 Creo 120 Y él en latas En latas Se hace 100 más o menos Entonces hace Hace 220 Y con las 220 Es que la pensión Másica 160 Se dan vueltas Eso es lo que dijo El caballero Ay le quiero decir Y lo que le da la hermana Que le está pidiendo Ahí a la hermana Para que Para poder así ¿Cuánto le cuesta Ajustar la casa El arrendo y todo ¿Cuánto le cuesta El arrendo? 200 200 ¿Y con qué Para una mugre Pero son 200 Lucas Yo no Si junto 150 Y siempre le estoy Depositando al dueño Ahí Entonces me falta Por eso le dije A mi hermana Que me suba la cuota Pues él y mi hermano mayor Me mandan 30 Y ya quedo desahogado ¿Cachai? Claro Claro Y después lo demás Para darse fuerte Para la luz El agua Y para la comida ¿Cómo estamos? Oye ¿Y a qué hora te levantas Para las latas? A las 6 A las 6 Y trabajas hasta las 9 Después salgo A darme unas vueltas Por el sector A ver si hay Siempre junto Así que ¿Y a qué fuerte está ahora? Sí, no En la mañana Porque si salís más tarde No hay Porque anda mucha gente Buscando latas Así que no Ay, le quiero dar las gracias ¿Puedo? Sí A mi amigo Octavio Que me quedé sin gas Se quedó sin gas Y él me regaló un balón de galla Ya Se lo agradezco de corazón ¿Y cómo lo ayudamos con las latas, amigo? Si alguien tiene latas ¿Qué le...? No, mira, yo busco No sé Y si en el canal Ustedes toman bebidas Las acumulan En algún contenedor o algo Yo podría ir a buscarlas ¿Por qué no le toman los datos? Si toma el canal Porque yo creo que podemos Hacer más ¿Pero tiene algún teléfono? No, es que mira Me hice portabilidad Y me cambiaron el número Todavía no me lo aprendo Ah, no te sabes Y andré sin teléfono Sí, no, lo traigo Es que para poder ayudarlo Si me puedo caer Y pierdo ¿Y cómo lo podemos ayudar, amigo? No sé El otro día se me cayó el celular Y se me quemó la pantalla Y una vecina me dijo Pá, si me lo veía ahí Me lo trajo Me lo arregló Y me regaló el arreglo De 30 lucas Tengo un caballero Cerca de la casa Que me regala pan Porque no tengo plata Para comprar pan Cada día Por medio me lleva pan ¿Ese es un vecino? Un vecino Que trabaja en una panadería Y él me lleva pancito ¿Son buenos vecinos ahí En la reina En todas esas calles? Que hay gente todavía De buen corazón, Julio Se pone medio Durango Lo mojo La llave Lo meto al horno eléctrico Y sale como recién De la panadería Y luego Desayuno a mi vieja Hay otra parte Donde botan verduras Que envasan verduras Para el barrio alto De las viejas cototas Voy a Me meto a los contenedores Encontro palta Tomate, choclo Coliflores Brócoli Y todo eso Me lo llevo a la casa Durano ¿Cachai? Porque de repente Tú vais a la feria Con diez lucas Compráis papas Por otros verdes Alberjas Una bolsa De ensalada Y se juega A las diez lucas Pues miráis nomás La fruta Porque no podéis Comprar fruta ahora Usted tiene todas las picadas Me muevo Me muevo por mi vieja Para que no le falte Mi viejita Comedurano Frutillita Aquí en el otro día Encontré Dos frascos así De piña Cortadita en rodajas Le di con frutilla Y crema Al otro día La pago Si la regalón es apto Hay que cuidarla Así como ella me dio Todo a mí Yo le tengo que hacer Sus últimos años Que sea feliz Por eso le pido A mi hermano Que se pongan Las pilas con la mamá Que no la dejen botar Porque cuando se muera La van a echar de pelo Yo la disfruto Lo que más puedo De repente Ella pelea conmigo Porque me dice Me tengo que ir a Santiago A Antofagasta De mi mamá Mamá le digo Si se murió Tu mamá Me dicen No ¿Qué sabés tú? Bueno Los hermanos Tienen que No solamente Poner plata Tienen que venir La aberto Es una pega Que le corresponde A todos los hermanos De la de la mamá La tienen como Abandonada Julio Mi hermano mayor Le dije Oye ven a buscarla Todos los sábados Ya la almorzaron Fue dos veces Y nunca más Y esa es la pena Que tengo yo El abandono Abandono a los adultos mayores Y además Usted que se está Haciendo cargo Solito Apechugo Nomás por mi vieja Porque si ella me dio Todo a mí Yo soy su guagua Su regalón Oiga Lo voy a dejar aquí Con el gatito Para ver si Nos puede dar sus datos A ver si podemos Un cuidador Su guía dedicada A cuidar a su mamá ¿Quién es usted señor? Hola Mucho gusto Mira mi socio Lo está yendo por televisión Marcelo Zúñiga Mi nombre es Cristian Ruela Y empatizamos plenamente ¿Usted es su socio de qué socio? Nosotros tenemos Un estudio jurídico Aquí en Huérfano Conomá Sí Sí Y hemos empatizado Con lo que usted dice Y nos vamos a poner Conciente en lucas Porque creemos que De verdad Que le ayude Solamente que le ayude ¿Ya? No No, no, no Mira yo creo que Si algo que tenemos Los chilenos Es que sabemos Enfrentar situaciones difíciles Y lo que él está viviendo No es ni el primero Ni el último Lamentablemente Hoy día Esta es una realidad Que tenemos en nuestro país Y de verdad De todo corazón Y con mucho cariño Le vamos a hacer esa obra Se la vamos a hacer ahora Voy a ir a sacar la plata Al cajero Y se la voy a pasar Que le dé mucho más caballero Que le dé mucho más obtengo Gracias Muy amable Y eso Julio César Bravo Bueno Bueno Monse Esto es todo espontáneo Porque estamos aquí En la calle Estamos aquí mismo Donde partimos Estamos en huérfanos con ahumás Está muy bonito lo que está pasando Y la verdad es que la historia Es que claro Como dice el caballero Como dice el caballero Que llegó aquí En la historia De tantos chilenos Una pensión básica Sí Que imagínate El arriendo Que tiene que pagar 200 lucas Y él tiene 260 lucas Al mes Como ingreso Tiene 60 mil pesos Tiene 60 mil pesos Para las cuentas Para comer Para moverse Eso es nada Oye Monse Y piense Cuánta gente cuidadora hay Monse Que es un trabajo invisibilizado Completamente Que es una función Que es tan tan importante Para las familias Bueno ahora No sé Entonces En estos nuevos proyectos de ley Se está tratando de remediar eso Pero todavía nos falta mucho El caballero Que gana De que hay harta gente Que quiere ayudar Entonces que ahí El gatito trate Como no anda Y no se sabe su celular Bueno la gente Que quiere Como esa persona Que se acercó Ayudarlo ahora Le van a pasar 100 lucas Ahí mismo Del cajero automático Pero poder De alguna manera Tener sus datos Porque yo creo Que hay harta gente Que lo pueda ayudar Por ejemplo Con el gas mensual Ya llegó el señor abogado aquí Ya llegó el señor abogado aquí Como se me olvidó su nombre Con todo Cristian Ruana Don Cristian Ahí está Le está pasando la plata Don Cristian Al señor Su vida Cierre Qué bueno Ahí está Qué bueno Bueno Estamos aquí No hemos podido avanzar mucho Pero No hemos avanzado Estamos acá con el señor Hemos avanzado en solidaridad Ha consagrado su vida Cuidar a la mamá Aquí estamos Ya Estamos felices Abuelito Abuelito Lo mejor de la tele Le mando un saludo grande A mi hija Javiera Que la amo Que la adoro Y a todos mis hijos Que son nueve Rey No te mueras nunca Que vivas 100 años Nueve Ojalá Nueve hijos Y con la misma Y con la misma No La borrería Oye Abuelito Un gusto conocerte Te deseo un padre Que vivas mil años Y no te mueras nunca La verdad La verdad Chau Julio Julio Coman más la plata Con las pérdidas Y ojalá Que a la Pamela Le salga el sexto retiro Porque yo voy a ser El primero que voy a pedir Que le hagan un monumento En Plaza Italia Porque esa es la única Política que se le ha juzgado Por los sin moneda Usted A él le ha ayudado bastante ¿Quién quiere plata en la CP? Esos retiros Aquí me estoy sacando La Junta La Junta Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Apoya a los Chilenos Oye Don Marco ¿Tiene plata en la CP? Te queremos mucho ¿La mamá? Yo siempre Ya Está fortachona la gente acá Oye Oye Al tiro El sexto retiro Porque me va a salvar Oye Don Marco Aquí le vamos a tomar Los gatitos con el gato Para poderlo ayudar Un poquito más Bueno Ya Y ojalá salga A sexto retiro Porque así yo me compro Un terrenito Con una casa Y un almacén Y vivo feliz con mi mamá Me voy fuera de Santiago Y no importa que el gobierno No me dé pensión de gracia Me voy a sacar Pero ¿Él tiene plata en la FP? Que tenga fuerza Mi mamá ¿Y usted tiene plata en la FP? Sí Tengo 35 millones Yo tenía 60 millones Y con los retiros Me bajó Y lo que me roban Es fe Porque ¿Sabes cómo me veo Yo jubilado Julio Con 200 lucas Con un tarro Un escogido Y una pala Barriendo aquí en el centro Por 300 lucas Para hacerme 500 Para vivir Ese es mi vejez Que voy a tener Porque ¿A qué más voy a optar? ¿Y usted se quiere ir para su? No Para Limache Para allá Comprarme un terrenito 500 metros Una casita prefabricada Y un almacencito Y vivo feliz Con mi viejita Crio pollos Vendo huevos Eso es lo que quiero Y decirle a la comunista Facha Que tenemos a la cara Porque es facha Se puso Se puso Se puso a hacerle El análisis político Se puso a hacerle Adelante Bueno Ahí va a poder A lo mejor postular pronto El autopréstamo Ya Ojalá Oiga don Marco Ahí déjeme un ratito Y disculpa Que te di la lata Y ejito Te veo mucho Te felicito Y tú y la Monse Son los mejores de la tele Saludos Monse Saludos Marco Te quiero mucho Me encanta Ya Hoy estoy aquí Estamos Estamos aquí En huérfanos Con Ahumá Estamos aquí Oye Mira señora el sándwich ¿Los vendió todo o se fue? ¿Los vendió todo? Estamos encima El puesto de la señora el sándwich Aquí estaba Oye que la señora vendió todos los panes Los vendió todos Usted hace milagros Usted es la gente Usted es del pueblo Oye que aquí lo pasó La señora se fue con Estaba aquí mismo Sí Porque vio que no se lo iba a comprar todo Ya Pero lo vendió todo Lo vendió todo O sea Se fue la señora el pan Y llegó el señor del mote con huesillo Llegó muy temprano El mote con huesillo Ahí está No falla ¿Y usted para dónde va? No Yo ahora voy para mi casita Viene a ver una deuda Que tenía aquí en Enel Pero menos mal Que me lo hace ilusionar En Enel Porque en el Está repactando ahí Sí Pues no Ya estoy al día con mi cuenta Así que no hay ningún problema Enel trabaja para Enel No para la gente ¿Y usted puede postular a los 500? ¿Ve que tiene un concurso? 500 cuentas de lujo gratis ¿No es así? Sí ¿A dónde está ese concurso? ¿A Inel? Claro Pero tiene guardado el concurso Porque no lo dice Ya Postule 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 y no postule Postule y no postule Oye estoy aquí ¿Terminamos? ¿Terminamos? Estoy escuchando No Estamos Estamos empezando la sección ¿Cómo está usted? Estamos empezando la sección Pero mire Guapísima ¿A dónde va? Sácame una A mi trabajo ¿Dónde trabaja usted? Acá no ¿Dónde? Sí, en una oficina ¿De qué? ¿En la Pocahontas de la oficina? Soy del call center ¿De call center? Pero mire ¿A Pocahontas con sus trencitas? Salió pero como una fiesta Te ve linda Es espectacular Oye, si se viste así para la pega Un día normal ¿Cómo se va a vestir para el año nuevo? El encantamiento El encantamiento es así ¿Qué daño? ¿Por qué no se me llama el call center? Oye, detrás de tuyo Está el fiscalizador de la basura ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Yo voy a reunirte ¿De la Junji? ¿De la Junji? Sí ¿De la Junji? ¿A quién no sé? Ya, váyanse corriendo Porque estamos, está Resulta yo Estaba tres veces en Nueva Zelanda ¿Tres veces en Nueva Zelanda? La última vez que estuvimos hace poco Y llegamos de allá Tuvimos seis meses Me gustaría que me extraí Estar en la televisión a mí Tiene que ir a entrevistar en la televisión Sí Para contarle a Nueva Zelanda Correcto ¿Y qué pasa en Nueva Zelanda? Oye, tengo un hijo que vive allá Tiene un hijo Oiga, pero usted es fanático Porque dice Nueva Zelanda ¿Se volera? Ahí está, aquí está A ver Nueva Zelanda ¿Y qué es lo que pasa allá en Nueva Zelanda? ¿Buena onda? ¿Quién lo quiere contar? Es un país súper lindo ¿Ya? Lindo Y allá los políticos Ayudan a los pobres A la gente Ya Allá no hay corrupción No existe la delincuencia Ya Es un país súper Por eso me gustaría que me extraí Estara allá en Nueva Zelanda Para que sepa cómo se vive Qué se hace Y qué no se hace Ya Vamos a ver La manera de entrevistarlo ¿Dónde quiere que lo entrevisten? ¿Dónde usted quiera? Ya Pero dile que lo estamos entrevistando El señor quiere Oiga, pero la mano se dice Que lo estamos entrevistando ¿Se está saliendo al aire? No sé ¿Estamos en directo? ¿Se está al aire? Pero es que son muchas cosas ¿Ah? ¿Pero qué quiere decir? Estamos con chavos Es un par de cosas Es el momento Estamos corriéndonos La señora de los panes se fue La señora de los panes se fue ¿Cuántos? Tráigame la señora que vendió los panes ¿Cuántos? Ah, se tuvo que cambiar Enfoque a la Marcela ¿Cuántos panes le quedan? Llegaron los guardias Llegaron los guardias Llegaron los guardias Llegaron los guardias ¿Qué pasó? ¡Hola, amigo! Al guardia La señora anda conmigo, ¿ah? ¿Le quedan seis panes? Estamos listos ¿Todo bien o no? Estamos en un problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por acá? Estamos pidiendo que... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien equipados, ¿ah? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Van para aquí ¿Todo bien, ah? La guardia acá Te amo, te amo Te amo, te amo ¿Cómo Daniela Roma? Ahí estamos Cuidado que los guardias Van pasando Démosle la pasadita A los guardias Ahí está Ahí está Están haciendo su trabajo Los guardias Están Seguridad municipal Paseándose por todo el paseo acá Eso está ¿Cómo se llama tu mamá? Marta Briceño ¿Y qué edad tiene? 85 años ¿Y? ¿Estás ahí? Bien paradita Bien paradita Bien paradita Me pegué el virus yo Y no se lo pegó mi mamá Y toda la familia decía Jorge, cuida a la Marta Que en paz descansa mi papá Y ahora Puta Hijo único ahí Tirando para arriba Con mi madre ¿Y viejo tu mamá? Sí Marta Elena Briceño Durán Y a todos los iquiqueños A la familia también Un saludo Señora Marta Un besito A Fabiola y a mi hija Fabiola es mi pareja Mi novia Listo Un abrazo amigo Muchas gracias Muchas gracias amigo Muchas gracias amigo Muchas gracias Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué mensaje? Para mi señora Para decirle que la ¿Qué a la señora? Que se voltó a... ¡El inspector! ¡El inspector! ¡Mose! ¡Sí! ¡El inspector! ¡El inspector! Ahora volvió Le voy a mandar el saludo A la señora El inspector Y perdona Por favor Se le den su medio Porque el inspector Está en problema ¿Inspector qué pasó? No, nada Aquí me retaron Por no le ha saludado Así que quería Mandarle un besito Y decirle que la amo mucho Patricia Lansidia Se lo me ha dicho Se quedó al dedo ¿Dónde está la pati? Así que ahora Volvió Para mandarle un saludo ¿Cómo se porta el inspector? Usted es Superman Sí, Superman doniado ¿Ya? Gracias querido Gracias Saludos ¿Tienen que pedir perdón Por algo? Tengo Montse ¿Tiene que pedir perdón Por algo? Vale, gracias Se fue No podíamos Poder avanzar Montse Bueno, te quiero decir Que siendo las novedades Estamos en huérfano Con Ahumá En huérfano Como habíamos dado Oye, pero Como es on tour Tienes que Moverse un poco Me dicen por aquí Estamos con mucho Salas contra Montse Estamos en huérfano Con No, sí Vuelvelo con Ahumá Caminando, venga Y usted Cambiese de posición Voy a mostrar mi trabajo De cosplayer Ah, mire Cosplayer ¿Y qué es lo que oigan? Este es un casco De un juego Que se llama El del ring Lo hice yo Con mi hermanito Y me dedico Hace 14 años Haciendo cosplay Así que si me pueden Seguir en Instagram ¿Qué es lo que oigan? Sí, es yuko.cosplay Y-U-U-K-O .cosplay ¿Qué se inició al cosplay Para decirle a todo el mundo? .cosplay Yuko.cosplay Para que la sigan Ella hace cosplay Que es muy lindo Realmente hermoso Gracias, Mago Va tomando Así Personaje de película No, salí Explorio del año Por votación popular Excelente ¿Qué edad tenés tú? Tengo uno Mira qué edad me veo Tengo 28 28 años Tiene 28 años Se ve súper chica Y lleva 17 años 14 años Haciendo esto Ahí está Un besito Que esté muy bien Oye Tengo que moverme Acá ¿Qué pasó? Está perdido Ayúdame a escuchar ¿Cómo se llama? ¿Es perrito? Tatán ¿Tatar? Tatán Tatán Oh, Tatán ¿Y cómo se le fue a perder Tatán Si Tatán es revivo? Sí, es revivo Pero con los juegos artificiales Salió Y no me podría encontrar ¿Pero qué fue Fuegos artificiales? No, que tiran en las noves ¿En las noves acá? Su funeral narco En Cerro Navia ¿En Cerro Navia? Ah, son los fuegos artificiales Medio narco eso ¿Ya? Y con esos fuegos artificiales Se le arrancó Arrancó, arrancó, arrancó Arrancó En un negocio Todo un día ¿Ya? Pero yo llegué Ya no estaba Lo habían echado para afuera Entonces Si es que alguien Puede saber Pucha, que está angustea la señora Oiga, Pérez Está tan puro Pero no tiene pinta de puro Ayúdenme Porque él sufre de otitis Y hay que estarlo tratando Como peladito Pero yo creo que es como una racita Un poquito Un mediano Claro, un pudo mestizo Un perrito mestizo Porque Moche la foto mejor Ahí mochemos la foto A ver Espérese Está nerviosa la señora Ahí está Tatán se llama el perrito Es mestizo Yo creo que no es pudo En Cerro Navia se perdió En Jota Pérez Con Colbún Lo buscamos Tenemos afiches La gente rompe los afiches Y me han llamado Muchos animalistas Para ver si Ya pónganse las pilas En Cerro Navia No le rompan los afiches A la señora Y ayuden a buscar A Tatán Que está perdido ¿Hace cuántos años Está con su perrito? Diez años ¿Diez años? Diez años ¿Su compañero? Sí, del alma Tiene diez años Mi perro Sufre de otitis Le duelen los huesos En invierno Hay que tratarlo Hay que tenerlo El pelo corto ¿Y cuándo se le perdió? El 4 de agosto El 4 de agosto Se entiende Hoy se le perdió Hace como cuatro meses Sí, lo sigo buscando Lo sigo buscando Sé que va a volver Oiga, si alguien Tiene a Tatán Por favor que lo devuelva Hace cinco meses Se le perdió la señora Más o menos Y lo sigue buscando Ya Gracias a todos Los animalistas Que me han llamado Besito Un besito Un besito Oiga, yo sé De notarías Que estamos acá cerca De notarías Trabajamos todos los días Para todas nuestras personas Amigas Y todos nuestros clientes Queríamos desearte Una muy feliz año nuevo Para esta futura noche Oiga, ¿y qué notarías traen ustedes? La notarías Manquehual Beri ¿Y hartos trámites? Muchos trámites Muchos trámites Harta gente Así que los esperamos a todos Para que vengan Con nosotros A hacer sus trámites A hacer sus compraventas A hacer todo lo que quieran que hacer Oiga, que animoso Si me gustó Gracias Saludad Ahí a la notarías Gracias Oh, la señora De la reparadora calzada Alemana Amiga Bien, por favor Bien, bien Oiga, la Montse Se enamoró de su reparadora Ay, sí Qué bueno Que me ven que a ver nomás Oye, Montse Ven a ver a la señora Porque dice que tiene Todos los productos Me encanta Oiga, tía Montse Necesito sacar Unos callos Que tengo ahí Súper rebelde Sí Dice la Montse Que tiene un callo rebelde ¿Qué puede hacer? ¿Qué hago con el callo? Sácaselo con aspirina Sácaselo con aspirina Dice Montse ¿Cómo es eso? ¿Cómo con aspirina? Con aspirina la muele La remoja un poquito Que le queda como una pastita Y se la pone con un parche de curita Cero En el callo Montse Qué buena En el callo Muelen la aspirina No, con el callo No muele la aspirina No, no No, no Está el callo ahí Ya Muelen la aspirina La dejas como pastita La pones en el callo Le pones un parche de curita Y listo Se sale El dato al día ¿Cómo es su nombre? Rosa Muñoz Doña Rosa Muñoz ¿Y toda la noche hay que dejársela ahí con la aspirina? Una foto Por fin, sácame una foto Un ratito nomás ¿Hay que dejársela toda la noche o un ratito nomás? La aspirina molida ¿Hay que dejársela toda la noche la aspirina? Sí, sí Cuando se baña el otro día la vuelve a hacer el mismo trabajo Se baña y se vuelve a hacer Ah, varios días ya Una cremita con algo así Ah, ya, varios días ¿Cuántas aspirinas más me han quedado? Ah, yo una nomás Pues si una aspirina se la muerde y le pone Un polvillo De ahí se pone el callo Se pone el parche ¿En 24 horas cae el callo? ¿Sí? ¿En 24 horas cae el callo? Está buena El 24, oye, me voy a mover de acá porque De medio para los callos como se decía antiguamente Oye, ayúdenme porque estoy aquí De las 8 que estoy aquí mismo Está igual No me he podido mover Está entretenido Vamos a tomar el seyuno Vamos a tomar el seyuno Ya, pero después Espérense ¿Cuántos sándwiches le quedan? ¿Los vendió? Volvió ya ¿Cuántos sándwiches le quedan? Hola ¿Cómo es su nombre? Inés ¿Ah? Inés Leiva Inés Doña Inés ¿Y qué anda haciendo por este lado? Anda haciendo un trámite ¿Qué año tiene usted? 72 ¿72 años? Pero está bien, ¿ah? Sí, por regia, igual que tú Oye, que está regia Sí ¿Y qué está metiendo? ¿Cuántos sándwiches le quedan de Inés? De un remedio ¿Ah? Buscando una receta de un remedio ¿Sí? Me hace cariño igual que mi abuelita en la mano Mi abuelita me hacía así Con las dos manos Y me como que me tiraba así Así, así como tal ¿Cómo me está haciendo? ¿Qué está metiendo aquí Haciendo alguna cosa importante? Sí, un remedio Un remedio Buscando un remedio Buscando un remedio ¿Le fue bien? Sí Ya Besito Gusto Ahora si la partida Ahora la partida Con la partida Con la partida Con la partida Con usted Hemos avanzado ¿Dónde está su kiosco? Sí, la puse Cantante de Paseo Humada 20 años tengo mi kiosco Ahí en la esquinita De Huérfano con bandera Para que lo vaya a visitar ¿Tiene 20 años su kiosco? No, 20 años canté Y ahora me entregaron mi kiosco Hace 3 años Y pueden llegar Servicio de una bebida Un juguito Es Priscila la cantante Priscila la cantante ¿Dónde está su kiosco? Ahí en Huérfano Casi esquina bandera Huérfanos con bandera Sí ¿Pues quiere que vamos? Ya, vamos ¿Me llevan la cosa o no? Ya, pues cabemos los dos No, no, no ¿Nos vamos a caer o no? No, no, no No, no, no Que cante Que cante Que cante Que cante El tema Priscila Priscila Tiene una pista, ¿no? O así no va a caer Así no va Monse, va a cantar Priscila Atención Todos atentos Probablemente ya De mi día Se olvidará Oiga, amigo Está haciendo bulla ¿Eh? Un poquito de respeto, hombre Ya, aquí estamos Canta increíble Ahí está, ahí está ¡Oh! Este Probablemente No sé quién es Pero Está súper buena la canción Está buena la voz de Priscila Monse, Monse Ahora, no Es que lo Lo que pasó, Monse Es que justo pasó un carro Un sonido infernal Para que Priscila Tenga el silencio Y la atención Que merece un artista Ya, Priscila Ahora sí Ya Probablemente ya De mi día Estás olvidado Y sin embargo Yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que el Julito Quiera volver Lo encuentre todavía Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al kiosco! ¡Vamos! ¡Vamos al kiosco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al kiosco! ¿Y por qué no va de boi? Vamos todos al kiosco aquí Estamos en periodo de... Estamos punza... ¡Ahí te... ¡Debois! ¡Debois! Dile que te presentes ¡Debois! Mira Pérdida de cabello Marcelo Acá A la gente Atento Julián Efervein Aquí estamos con un amigo No, 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 no No, no No, pero... Pero ahí Pérdida de cabello Desde que soy simpático La gente Vamos Atento Mago Atento Mago Ahí pérdida de cabello Ahí está Vamos al kiosco La señora Priscila Que va en el... Pero no es un scooter ¿Qué es lo que es un...? Es un scooter Pero va sentadita Pero hay unos con asiento Un scooter con silla Escucha Tengo un emprendimiento Me gustaría ver si la gente Puede seguir mi emprendimiento ¿Cuál es tu emprendimiento? Vendo verduras y frutas a domicilio En el sector de Colina y Chikurau Ya Verduras y frutas a domicilio ¿Cómo se llama el emprendimiento? En Instagram me pueden buscar como La Huerta-Bajo de Baltazar La Huerta-Bajo de Baltazar Lo que pasa es que el emprendimiento Lo hace Juan Pablo que era todo Y no le quiero quitar esa parte Porque es verdad que Él tiene ese dicho Pero no me quiero meter ahí Porque después empiezan Los problemas laborales Pero... Pero igual me gustó Lo de La Huerta-Bajo De Baltazar La Huerta-Bajo de Baltazar Se agradece ¿Buenos precios? Sí, muy buenos precios ¿Buena atención? Te cuento muy buena atención ¿Qué haría? Te cuento por mí ¿Cómo? Disculpa Buena atención Muy buena atención Te quiero mucho Te quiero mucho Los productos son frescos Y se entrega a domicilio Para el sector de Colina Y de Chikurau Gracias por venir Muchas gracias Te quiero mucho Nunca te olvides Te quiero mucho Te quiero mucho ¿Dónde va a trabajar? Aquí cerquita Aquí Morandé ¿Morandé? Al tiro Al tiro ¿Aquí? En Morandé ¿Está con compañía? No, que me... ¿Por qué te voy a hacer rato? Estoy atrasadísima No, no ¿Cómo se llama usted? Paula ¿Paule? ¿Va atrasada? Muy atrasada Vamos por verlo a usted ¿Se atrasó? Pero apréndeme pues Ahí lo voy a apretar Si vienes me está apretando Síganme apretando No más Chao Gracias Que llegue bien Chao Que llegue bien Nos ha costado avanzar Pero estamos Estamos huérfanos Con ahumados Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Gracias, gracias Ahí estamos Ahí estamos Aquí vamos al kiosco De la señora Priscila Que es cantante Cantó 20 años Acá en el centro Y hace 3 años Que el chico ganó su kiosco Eso es más o menos ¿Morandé? ¿Me está hablando? No Es que como todo Me ha... No, por eso no te voy a hablar Porque si no es imposible Denle nomás Quiero mandarle un saludo A mi mamá Que está de cumpleaños Hoy día Gladys Te quiero mandar un saludo Te amo mucho Gladys ¿Gladys la mamá? Sí, está de cumpleaños ¿Cuánto cumpleaños? ¿Cuánto cumpleaños? 50 años ¿Y usted va a trabajar ahora? Sí, soy reponedora de Colgate Saludos jefa ¿Y va al supermercado? Tiene una linda sonrisa Farmacia ¿Pasa por todas las farmacias? Todas las farmacias Mira Y tiene una linda sonrisa La moza dice que tiene linda sonrisa Con razón Trabaja para una marca Ay, ya me vio de acuerdo Me encanta Es una condición Parece trabajar para una marca Hermosa sonrisa Ahí estamos Hay de buenas sonrisas conmigo Sí, ya está ¿Cómo es su nombre? Daniel Reyes ¿Daniel Reyes? Sí ¿Y qué anda haciendo usted hasta ahora aquí? No sé Le quiero mandárselo a mi tata ¿Por qué está aceptando? Porque le encanta la noticia Porque le encanta la noticia ¿Le encanta la noticia de tu tata? ¿Cómo se llama? Jaime Milla Jaime Milla ¿Y dónde es? La Florida ¿Y la Florida? Sí ¿Y el qué anda haciendo ahí? ¿El chiquillo qué anda haciendo ahí? ¿Sabe hacer Fortnite? A ver ¡Eso! Nos va a hacer Fortnite Ahí está Ahí está Ahí, ¿y el otro? Llega el verano Yo me paso las manos Llega el verano Yo me paso las manos Monse, un regalo para ti Hola, Monse, un regalo para ti Yo trabajo en una librería virtual Book Sale Económico Mira, esto lo preparé yo No Te lo regalo Y bueno, si me pueden seguir en Instagram Book Sale Económico Yo trabajo, trabajo solo La hago toda como dueño de circo Ando en mi... ¿Cuál es tu Instagram? Book Sale Económico Book Sale Económico Podría haber sido una Podría haber sido una Podría haber sido una Menos apretada Pero bueno Book Sale Económico Buena pechuga Buena pechuga La pandemia Vengo desde pandemia Trabajando en esto Así que nada Solo libros originales Entregamos a todos Chile Para la Monse un regalito Así que bueno Si me pueden ayudar a seguirme Igual todos los seguidores que tengo Lo adquirí desde Desde que comenzó esto Así con mucho esfuerzo Así que Nosotros no podemos hacer Porque Juan Pablo Es de los fundadores Ah Pero igual Book Sale Económico La gente se mete a Instagram Ah, todo Dile a tu familia A todos Que te quiero mucho Te quiero mucho Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Book Sale Económico Si quieres comprar un librito Siempre es bueno Regalar un libro Hola amigo Aquí estamos ¿Está parado? Sí pues ¿Y qué anda? Andá en la Proía ¿Proía? ¿Por qué Proía anda Y la FP? Puros problemas ¿Qué pasó? No, me hicieron Resulta que Yo estoy juguetado ¿Ya? Y me pagaron una cota Y después me salieron Con otros Pues yo Me metieron nada Que tenían que darme Entonces se vino Aquí a lo reclamar ¿Le dieron menos? Sí pues ¿Y? ¿Tuvo algún efecto Arreglado o no? Sí pues ya está todo Arreglado ya ¿Se arregló todo? Sí Había sido un error Una equivocación Claro ¿Metió mal el dedo? Eso era todo Claro Pero que siempre Siempre me metieron el dedo mal Ese es el problema ¿Y se equivocaron Para el lado de ellos? Sí pues Así es la cosa Oiga ¿Y cuánto más o menos Se le habían Dido por el lado? Con una gamba y medio Con ciento ¿Se cuesta, Luquita? Sí Hay que reclamar Hay que venir al tiro ¿Usted va de Richard? No Ah no ¿Se parece? ¿Puedes cantar algo, no? No sé si cantar Ni en el baño Con cariño Se me va Felicidad Hoy un saludo Para mi familia Y para todos mis amigos ¿Cuántos amigos tiene? Un caleta ¿Ya? ¿Pero cómo se llama? Ricardo ¿Pero cuánto? Torres Mascallano Ya Ricardo Torres Para todos los amigos Torres para Torres no Torres para todos los amigos ¿Usted es torre o toro? Torres Ah ya Porque toro es ¡Ah! Es toro Es toro Chavo Chavo Julio ¿Y usted dónde trabaja? Sí No, no me grabe Por favor No la graben Por favor No Pero ¿Cómo? ¿Te roba a ti Y no quiere que la graben? Tres segundos Tres segundos ¿Y dónde están ustedes? Aquí Muchas gracias Me lo dicen a mí siempre Entonces Hay que compartirlo Muy lindo Gracias ¿Me puedo abrir una cuenta? No 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 Estamos Aquí mismo Estamos llegando ya Como 100 metros Estamos aquí yendo ¿Y usted no es un trámite? Eh, del dentista vengo Prociente ¿El dentista tiene que ir por acá? Sí ¿Estás tapando alguna muelita? Sí, la muela Caries ¿Su caries? Su caries Listo Un beso Chao Hola Su niña, su niña, su niña No sé cuál Pero tengo mi kiosquito aquí a la vuelta Ah, ¿tienes un kiosquito ahí? Sí, ahí me compraba toda la semana Me venía a ver ¿Yo? Sí Ah, ¿cuándo trabajé acá? No ¿Cuándo trabajé en la nación? No ¿Y dónde es un kiosquito? De kiosquito de diario Que yo le vendía los CD a uno de los hijos Ah, yo la encargaba para la colección de mi hija Exacto Oh, lindo Gracias Muchas gracias Muchas gracias, hermosa Aquí, aquí llegamos al kiosco De la señora Priscila Que por muchos años cantó Y ahora llegaron a este kiosco ¿Cuántos años postuló el kiosco? 15 años 15 años postuló el kiosco hasta que se lo dieron Y aquí venden dos ya Eso es para el año nuevo, ¿ah? Como serpentina spray, chaya Su cotillón Monse, te van a mandar cotillón Ya Eso es como una... ¿Son chaya o como una serpentina spray? Bueno acá, muy popular Todos nos queremos Todos nos apoyamos en estos tiempos difíciles Que salimos de pandemia Yo estuve en la Teletón también Y ahí conocí al gatito también Ahí me conoció Yo te admiro mucho Admiro al programa Me hacen reír demasiado en la mañana Cuando llega la Monse Con sus chistes contigo Con tus zapatillas extrañas Y tus pantalones extraterrestres Así que estoy muy contenta Y quiero que la gente venga a este kiosco Siempre va a encontrar buena onda Aquí les tengo la agüita Para ti, para la producción Gracias, muchas gracias No, pues aquí está aquí Mostrando el kiosco ¿Me da una agüita sin gas? Ya ¿Me da una agüita sin gas? Gatito le pagáis la agüita, ¿no? Una agüita sin gas Gracias, Priscila Bueno, aquí está el kiosco De todos vamos avanzando Acá retrocedimos realmente Monse Vámonos por acá Y nos tiramos para arriba Vamos al rápido Vamos acá al rápido Venga, pues venga Vamos al rápido Qué rico Acá, Monse Tú me imagino que en tu época De reporteo Viniste al rápido Alguna vez Totalmente ¿Sí? Ahí en huérfanos con Agustina Saludos para no me veáis Agustina ¿Cuánto tiempo tiene usted? Ay, 69 Oiga, pero está, pero ¿Cómo? Ah, da flor Anda con mi esposo Lo Celeste Anda con su esposo Él enamorado de ti ¿Y qué andan? Caminando Haciendo trámite para la AFP Trámite para la AFP Oiga, ¿tú ha habido una AFP? ¿Cómo se llama yo? Víctor Zúñiga Oiga, Víctor, venga, pues No dejes a la mujer sola, pues Venga, pues don Víctor Oiga Venga, pues Víctor Dice, me gusta Como Julio me dice Me gusta porque se van los chilenos Se va al país Saludos a mi señora Venía hasta tu cumpleaños Mi amor, Chile Ella me avisó por WhatsApp ¿Cómo se llama señora? Chile, es peruana ¿Chile? Sí ¿Cómo la conoció, venga? Por ahí, por ahí Por aquí, por allá Y mi amor, te mando ¿Cuántos días de matrimonio? No, no, somos matrimonio Pero estamos juntos Estamos cinco años ¿Cinco años? Cinco años, sí ¿Pero la conoció en un...? No, no, no Tiene una casa A través de un amigo Un amigo Un amigo en común Y usted sabe que se cuenta con la gente ¿Y cómo la sedujo? ¿Cómo la conquistó? Ella me conquistó a mí ¿En serio? Sí, por la ciliche Con el caldo gallino Con el factor sorpresa Yo creo que la conquistó Pero usted la invitó a salir primero Exactamente Uso algo de su parte Exactamente Es el peruera Porque el chileno tiene su laito Exactamente Y por eso le mando un saludo Mañana está tu cumpleaños a ella Cumple 44 años ¿Chile? Sí, le dice Mi amor, te mando un saludo Porque ella me crió por WhatsApp Y usted estaba acá Ya Entonces aprovecho, mi amor Espérate que me vea, por favor Te quiero mucho, muchas gracias Chile, un besito Feliz cumpleaños mañana ¿Le va a hacer un ejercito gallina? Algo pequeño Porque mañana tengo que trabajar Ahora era normal ¿Y qué trabaja usted? Soy empleado público ¿Empleado público? En el Palacio Pereira ¿En el Palacio Pereira? Sí Váyase Ahí está Por tu sorpresa Determinante para el éxito de esa niña Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Yo le quiero mandar un saludo a mi marido Que lo amo Está en el médico Uy, la gente que está enamorada Monse acá Impresionante En el centro Todo el man saluda al marido La esposa Muy enamorada Es increíble el amor Sí ¿Cuántos días de matrimonio? Doce años Doce años Doce años de matrimonio ¿Cómo se llama? Fernando Aceituno Fernando Aceituno Sí ¿Y el va a estar enamorada? Le quiero mandar un saludo Porque está en el médico Ojalá que lo encuentren bien Hay que andar medio Sí ¿De qué? Le produjo este año una enfermedad Que es, bueno, la diabetes ¿Diabetes? Sí Ya, pero la diabetes Es que cuidarse Sí ¿Dieta? Sí, le hago dieta ¿No puede comer todo lo que le gusta comer el hombre? No Y quiero mandar un saludo al Mercado Central Que yo trabajo allá La Caleta del Delfín Lo esperamos a todos chiquillos allá Que vayan a visitar la Caleta del Delfín Sí Soy la ayudante de cocina ¿No ha ido Tomás Cancino allá en la Caleta del Delfín? ¿Cómo? Tomás Cancino Es que puede ser que vaya Lo que pasa es que yo estoy en la sección de la cocina Ya Ah, no lo ha visto Porque Tomás es fanático del Delfín Baja todo, baja todo Baja todo, baja todo Mira, qué bueno Ojalá Nos esperamos a todos allá en la Caleta del Delfín Chiquillos Chau 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 Bueno, seguimos acá Monse, vamos Venga Estamos acá Hola amigo Sí, sí El maestro dominó Oiga Acá el maestro dominó El chef dominó El profesor Él es profesor del dominó Él le enseña a los más jóvenes a ser completos Todos los secretos Sí, pues invitado al dominó A disfrutar de los completitos tempranito en la mañana Ya, pero invitado Pero no invita nada Es que el día de los inocentes Ah, no, mañana Mañana ¿Cuál dominó el maestro? Aquí estoy y voy a Agustín ahora Ya, cualquier cosa vamos Oiga, jefe, voy a atrasar Así que Mañana el día de los inocentes Es verdad, ¿no? El hombre es profesora Mañana voy a Gugliel Dominó una escuela Él enseña a ser los completitos Una tradición ¿Cómo es su nombre? Claudia Claudia, aquí estoy con Claudita Sacando una foto ¿Y dónde ando usted, Claudita? Trabajo acá en Morandé En Morandé Oiga, todos trajan en Morandé Sí Parece que Ahí pega en Morandé Ahí pega Aquí estamos en el Bar Nacional ¡Oh, mis amigos! Leche con lúcuma A mí me tocó atender Hace muchos años A la chiquita Monse Sí, sí, yo voy a fallar Monse, mira Aquí el señor te atendió Hace muchos años Acá en el Bar Nacional A ver, cuéntenos No, se portó súper bien Estuvo con la otra periodista Con Suelo Saber Creo que sea ¿Ya? Se portaron súper bien Una dama ¿Y qué comieron? ¿Qué tomaron mejor? No, no, no Comieron, comieron Se portaron muy bien ¿Sí? ¿Caldo Pata? Bueno recuerdo de la Monse Muy bueno recuerdo ¿Por qué el caldo de pata pregunté? No, caldito gallo Caldito gallo comieron Sí Es rico Sí, se portó súper bien Así que aquí estamos frente Al Bar Nacional La tradición misma del centro Lo máximo El Bar Nacional Una tradición Muchas gracias Es que había encerrado uno Pero era otro Es que había encerrado Un Bar Nacional Pero no es ese por suerte Que es muy rica Estamos en vivo ¿La Geisha? Yo también me lo estupé en vivo Al Luchito Tiempo atrás No sé si te acuerdas ¡Lucho! Pensé que era la Geisha La licencia de mi papá Don Sergio Espinosa Ya Me tuvieron mucho rato con ustedes Y yo quería primero que todo Agradecer Porque recuerdo que en esa ocasión Tú dijiste Lo único que podemos hacer Patricia Espinosa Es que tu voz se amplifique Para que tu padre lo opere Entre la cadera Me acuerdo, me acuerdo Perfecto Que vayan sus licencias Julito mi papá se murió Lo tuvieron tres meses En el hospital del Carmen Lo tenían que operar del cerebro En el San Borja Rearán Y la doctora que lo evaluó Le dijo Don Sergio Su operación es viable Lo voy a dejar en el Carmen Y lo vamos a llamar para operarlo Y todo va a salir bien Porque los pacientes como usted Se recuperan Tres meses Julito Y nunca lo llamaron Nunca lo llamaron Hasta que yo acudí allá Y me di cuenta De que el encargado De gestión cama Del San Borja Rearán No tenía idea Que mi papá existía No tenía idea Que tenía Que gestionarle su cama Para la operación En ese intertanto El papá Se puso mal Se deprimió Porque él estaba No sé Yo creo que estaba Como esa tu mamita Así Trabajando Full Lo único que lo tenía Invalidado Era su Acá Y del resto Del cuerpo Estaba bien De repente Me entrevista Una doctora Neurocirujana En el San Borja Y me dice ¿Sabe qué? Ya no lo vamos a poder operar Porque el paciente Está añoso Así tratan ahora A nuestro abuelito Y yo digo abuelito Porque me encanta Cuando la Monse Y tú En el programa Dicen Los abuelitos No los señores De la tercera edad No los viejos O los pacientes Añosos No Los tratan Como los abuelitos Y con el respeto De que se deberían Tratar a los papás A los abuelitos ¿Qué ha tenido tu papá? 77 77 Yo me acuerdo del Moel Pero como si fuera hoy día Fue hace como un año ¿No? No Fue en abril De este año En abril de este año Me acuerdo que fue aquí En el centro también Exacto Y sabes que de la nada A las dos semanas Empezaron a pagarle Las licencias ¡Wow! Seis licencias impagas Seis meses de licencia Empaga Se las empezaron a pagar Y yo dije ¡Wow! Si sirve que se amplifique la voz Vamos papá Que se puede Te están pagando la licencia Ánimo Sí hija Yo estoy bien Pero ¿Sabes lo que le sucedió? En los días de hospitalizado En el hospital El Carmen Que lo trataron muy bien Los médicos de ahí Él se pegó Herpes zóster Neumonia Entonces todo eso Empezó a mermarlo A mermarlo Mientras Las personas Del San Borja de Arán Ni siquiera sabían Que existía Eso que lo habían Trasladado en ambulancia Le habían Le habían Hecho su ficha Ya lo había Atendido Una doctora ¿Y él falleció Hace cuánto? El 31 de Octubre ¿31 de octubre El falleció? Sí ¿Está en el hospital? No Llevaba seis días En nuestra casa Logramos que Medicina del Carmen Le diera el alta Y estuvo seis días Con nosotros Pero Yo eso era lo que quería hacer Denunciar Primero que todo Cuando una persona Lo citen al hospital Y le digan Te vamos a dejar acá Para trasladarte acá Nunca dejen pasar Más de tres semanas Insistan Vayan Estén ahí Porque si nosotros Nos hubiésemos Preocupado más De eso Mi papá El Sergio Espinosa Estaría vivo ¿Ya? Y ahora ya no está Porque dejamos pasar Entonces cuando Ustedes tengan A un papá O a un pariente En algún hospital Insistan Vayan Peleen Griten Hagan algo Porque así funciona Lamentablemente Este Chile Gracias Y a ti Y a la Monce Y al programa Agradecerle Porque de verdad Funciona Cuando la voz Simplifica En algo Nos dio un fresquito Muchas gracias Qué linda ella Gracias Ay, ay, ay Es que La verdad es que Una Situaciones que se Se dan así Ahí está lleno De historia Esto refleja Un poquito como El país Monse Porque uno va aquí También con alegría Tratando de llevar A alegría a la casa Pero se encuentra Con diferentes casos Situaciones Me acuerdo No sé si tú te acuerdas De la señora Monse Me acuerdo perfecto Sí Que estaba ahí De la señora Que nos contó su historia Su caso En la esquina Del Paseo Humado Con la Plaza de Armas Creo que ahí era el lugar Ahí era el lugar Donde estábamos entrevistando Me lo confirman Si me acuerdo perfecto De su historia Qué terrible Ay, ¿usted dónde? De Chiloé Mira, la señora Es de Chiloé ¿De qué parte de Chiloé? De Chiloé ¿De Chiloé? Sí ¿De qué parte de Chiloé? Nancú Pero ya viviendo Ya ocho años acá Pero próximamente vuelvo Así que por eso He mandado un saludo A mi papá Que siempre sale Por otro canal Porque de repente Él tiene que hablar Sobre el tiempo allá A mi mamá ¿De el tiempo de Chiloé? Sí ¿Él ve el tiempo de Chiloé? O sea De repente lo contactan Porque es buena onda Y da los reportes De cómo está el clima Si hay sol Entonces ahí se manda Su momento de detalle Le mando un saludo a mi mamá Porque esta navidad No puede viajar Así que espero verlos prontito Porque hace rato no los veo Un besito Estén muy bien Saludos a todos Chiloé Saludos a Chiloé ¿Una música chilota, DJ? Para Chiloé Ay, a mi pololo Al pololo ¿Quiere mandarle un saludo al pololo? Al pololo Sí, un saludo, mi amor No había olvidado ¿Y el pololo está en Chiloé hasta acá? No, acá 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 Para abrir el Festival del Mue Uy, me encantan los outfits de la Monse Siempre la veo Así que me encantan ¿Sí? Muy bien, sí Gracias Me encanta Ah, no sé ¿No se sabía lo de Món Laferte? Bueno Me retracto No, no, no Disculpe Nunca tanto Pero yo creo que se sabía Y así ya está No Oiga Bueno ¿Y va a Chiloé hace ¿De cuándo o va a poquito? Ahora vuelvo a vivir al sur Así que me queda poquito acá en Santiago ¿Se vuelve? ¿Cómo se llaman los buses típicos de Chiloé? ¿Los buses cru del sur? Sí, cru del sur ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Chao Ahí está el cru del sur Ahí está Sí, pues aquí hicimos viajados Dos Me siento un poco débil, Monse ¿Por qué te falta el aire? Me siento un poco débil Porque hemos estado al aire hace O sea Hemos estado al aire casi dos horas El rápido está abierto No, no La empanada no Porque ando medio de la guatita Quizá un café Quizá un café Porque de verdad que Para recuperar las fuerzas ¿Cómo se llama? ¿Javiera? Javiera ¿Y por eso tiene una J ahí? Un castillo No, esa J Ah, sí, una J Una J de Javiera ¿Y qué estás haciendo por acá? Ando, se supone que tengo que estar en la práctica ¿En la práctica? Todas las cosas Que todo se cumpla Sí, que todo se cumpla Claro, por la alimentación de los niños Así que si yo le quiero mandar un saludo a mi abuelo Al Poche Que tiene 90 años Tiene cirroces, pobrecito Así que saludos para él ¿Y dónde vive él? En Peñalolén ¿En Peñalolén? ¿Cómo se llama Poche? Poche Un saludo a Poche Poche ahí 90 años Está como tú La cirroces no más Pero lo demás Está paradito Está paradito Ahí le mandamos un abrazo Chao, Javiera Que te vaya bien Siga auditando Oye, me siento un poco débil ¿Le hay un poco débil? ¿Quieres que te saquemos del aire? Me siento un poco débil Señorita, ¿cómo está usted? Dejémoslo descansar ¿Cómo es su nombre? Javiera Javiera Yo estoy No me... Siéntate, púscolito Quisiera tomar un café Un vasito de agüita que tiene ahí Con un cafecito Dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me lo puedo Señor, usted se moría De ganas de tomar café Por favor ¿Por qué viene para acá usted? ¿Por qué no toma café en la casa? Porque es más agradable aquí Es más rico, más sabroso Tiene otro gusto el café ¿Y el jefe sabe Que está tomando su café acá? No sabe ¿No sabe el jefe Que se está tomando el café? Menos ¿Y la señora? Te amo, te amo ¿Cómo se llama señora? Cati Cati, Cati Cati, ahí está ¿Cómo es su nombre? Javiera Javiera ¿De dónde usted? De Pudahuel De Pudahuel Javiera, ¿hace cuánto trabaja acá? Como hace dos meses ¿Dos meses? ¿Cómo ha sido? Súper, súper ¿La gente cariñosa? Sí, son súper cariñosos ¿Y caballeros? Sí Ahí está, Javiera ¿Y dónde trabajaba antes la Javiera? ¿Cuánto? 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 Mira, hasta a uno le echan el endulzante Oye, la Javiera Cuéntale un poco su historia ¿Sí, Javiera? Javiera ¿Y tu primer trabajo trabajaba? No, sí trabajaba antes Pero en patronato En otras cosas ¿Ahí en las tiendas? Sí, en las tiendas Sí Ah, buena Patronato de tu barrio Ah, patronato de tu barrio En las tiendas Javiera, ¿estás avergonzada? Sí, me da avergüenza Sí, sí está muy bien Ahí está, Javiera ¿Con azúcar endulzante? ¿Qué no me dicen? Estoy pensando ¿Y tiene azúcar? Para Javiera se pasó ¿Dónde tiene azúcar? ¿Va a buscar azúcar? ¿Va a buscar azúcar, Javiera? Aquí estoy con el señor Hola, ¿cómo estás? Un juguito ¿Te traen juguito? Me traje un juguito Es que eso le cae mal a Julio El que más me gusta ¿Sabías que el de Melón? Sí ¿El de Melón? El que más me gusta ¿Dónde está la parte? ¿Usted va a trabajar? Sí, voy a trabajar Sí En serio, muchas gracias De nada Salud Salud Ah, Danay Danay Mi papá me está viendo en la tela Un saludo para él ¿Y el papá qué es lo que hace? Trabaja de consercio de noche Ah, sí Está descansando pero está bien Me desperté Me desperté Me desperté Un besito, gracias Chao, Julio Lindo el piercing que tenía Julio Javiera, ¿no? Ahí está la Javiera Javiera Javiera, espera un poquito Que la señora ¿Cómo es su nombre? Rebeca Venezolana Venezolana Rebeca, ahí está Viene una diligencia trabajando por acá Es un trámite ¿Un trámite? Ya ¿Y nos sacamos una fotito? Sí, quiero una fotita ¿Dónde está? Ahí con el señor ¿Es su marido? No, miro ¿Su amigo? ¿Es venezolana? No, chileno ¿Chileno? Ah, era un besante teniendo el truco No ¿Es un amigo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Lo admiro porque mi hijo ve sus programas Con los chicos de reggaetón ¿La junta? La junta, eso veo con él Muy bien Ahí está ¿Y el señor es un enamorado? Sí ¿Es un enamorado que tiene? Ya la foto Ya Gracias Hola Javier Hola Javier Me llamó la atención ¿Y la Javier? Me llamó la atención Javiera Chao Chao Sí, porque no se te puede enfriar el café Fosculito Te hicieron con mucho cariño La Javiera Y le dijo bien claro que esperara Y si usted esperó El camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Pero esto solo pasa en el centro Oye pero el caballo María de Brasil Que trate con respeto a la Javiera por favor Buen día De Chile también Viva aquí hace 10 años Mira la señora María es de Brasil Vive en Chile y Monce hace 10 años Viva aquí hace 10 años Que baile samba ¿Y qué trabaja acá? Yo aquí vendo vinos ¿Vende vinos? Sí, pues Ah, vende vinos en la oficina Mira, si vino a Chile Y no vende vino ¿A qué vino? Ah Bueno, yo aquí empecé como guía de turismo En una viña allá en Pirqui Que no voy a decir el nombre, famosa Y después estudié Escuela de sommelier Hoy trabajo para una empresa En el Jumbo Costalera Espectacular, mira A mí me encanta la Monsi Un beso grande A ti Encontro que ustedes son comunicadores maravillosos En Brasil Yo era profesora Entonces aquí Como inmigrante Tengo que me reinventar Y quería decir A los chilenos Que me recibieron de corazón Que es un país hermoso Que cuidámoslo Porque yo vivo aquí desde 2013 Y este país Y este país era muy bueno Para vivir seguro Por favor autoridades Por favor autoridades Cuidámoslos Trabajar necesitan Dicen que este país va adelante Porque acá uno viene A tener seguridad Porque a modo latinoamérica El país más seguro Y mira cómo estamos Por favor Cuidamos Chile Monsi ¿Todo de acuerdo? Sí Se baila Osama Todos de acuerdo Oye Y María María se reinventó Monsi Monsi Porque te dice Monsi Monsi Se reinventó Ella Sí Imagínate cómo llega a Chile Es profesora Todo Pero aquí empieza a trabajar En un viñedo Hace cursos de sommelier Genial Y ahora sigue trabajando Súper emprendedora Esforzada Para conseguir Todo lo que tiene Monsi Te admiro mucho Una mujer luchadora A mí me encantan Las mujeres de Chile Porque son luchadoras Los hombres también Sí Entonces me encanta Lelele Bueno Para terminar un poquito Quería mandar un besito Grande A la profesora Del Liceo República de Brasil Onde estuda mi hijo Luca Gabriel Que está en la casa De la abuelita Allá en San Francisco De Mortazal Un besito grande Mi precioso Te amo Y a la profesora Marcela Macarena Y Liceo República de Brasil Maravilloso Ya Esa Maravillosa Y va con los vinos ahí ¿O no? Con una foto Terminada Y va con vinito ahí En su Anda vendiendo el vino Me quería tomar un cafecito Pero Tiene un vinito ¿No? El vinito no No Ya Bueno Esta hora no se puede ya Estamos acá Con el jugueto de melón Para mientras Por favor Mírame Nos estamos luchando Ahí yo voy a un samba Esa Ella anda vestida De vestida Está bailando samba A ver Póngale 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 Mira Wow Pero esa es la onda Mira Su samba Ah Pero muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por favor Cuidamos esta ciudad Maravillosa Muchas gracias Bonito mensaje Muchas gracias ¿Cómo es su nombre? Diseña Ramos Soy de la comuna de Renca ¿Qué ando haciendo por estos lados? Ando haciendo unos trámites Y justo paseo por acá Lo vi ¿Ven a sacar una foto? Ahí está Y el café espera Quiero mandar un saludo A mi mamita Que está enfermita Que la amo mucho A toda mi gente De La Araquete A la pastora ¿La Araquete es la coronel? La Araquete Arauco Oh, qué rico Ahí tortilla Sierra Las tortillas De La Araquete con marisco Las mejores De la señora Erika Rebolledo La Araquete con mi sierra Y me acuerdo que Hay un restaurante Que vendía como rana El Rapanui Y la LG También Son los bien conocidos Allí en la zona De La Araquete Oye Y hay un río En La Araquete De Las Cruces El río Piedra Cruz Donde sale La Piedra Cruz La Piedra Cruz Sí, pues Y tú te metes En el río Monse La dice Una vez Me bañaba Potos pelados Y por Pilucho A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tengo mis cosas Yo tengo mis cosas Bien puestas Fíjese Y yo Porque nos dijeron Que si uno se va Bañaba Pilucho Porque es helado, ¿verdad? Si uno se va Tonificado Y con los amigos Nos bañamos Pilucho En el río Y después sacamos piedra Y todas las piedras Tenían una cruz Sí, así El agua es helada Porque viene del cerro mismo Es piedra única en Chile ¿Y cómo se arranca La Araquete? Es que yo llegué allá primero Porque soy de acá de Santiago ¿Ah, y se fue para La Araquete? Sí Ya Un saludo a La Araquete, Coronel Lota Y toda la gente por ahí De Arauco, Leu Y el café, Julito Se infectó Y dejaste con el café frío A la Javiera que te trajo Y te atendió con tanto cariño Todos los días ¿Todos los días? Sí, eres tan lindo ¿En serio? Sí Pues te ves mejor En persona Sí, en persona de todas maneras ¿Se viste en ese novio en felicidad? Sí, tienes lindos ojos Oiga, si todos nos ves Si todos nos ves todos los días ¿Por qué no ganamos por mamarte? No, ya te veo todos los días Te veo todos los días Te puedo contar lo que hicieron ayer ¿Qué hicimos ayer? ¿Cómo se llama? Con el periodista de... Ay, no me acuerdo Es que estaba en Qatar Ah Que fue muy buena Con Roberto Cos Fue muy buena Sí ¿A la música? Sí Oye, sí Ahí como que hay onda ¿Cierto? Se te nota Como que me dejo un poco de lado Monse Lo mira así como... Como enamorada No, pero tú igual es muy simpático Sí Ustedes la llevan ahí Muchas gracias Muchas gracias Un gusto de conocer Tengo mi casa cerca Tenemos bloqueado el negocio Acá tenemos que ir Ya, una fotito Sí ¿Dónde sacamos la foto? Estoy aquí Me llevo el café Aquí Saquemos la foto Monse Vamos a ir al Rápido A comirme una empanada Oye, atrás tuyo Y me voy a ir con peluca Sí, Monse Son ricas Ahí al Rápido La señora trabaja en el Rápido Ahí la estoy viendo en la cámara La señora trabaja en el Rápido Hoy me gustó con nosotros Vivo cerca Pero no No, vive aquí Vamos a ir al Rápido, Monse Ah, ya Hoy hay un señor con peluca Rubi atrás tuyo O el gato A ver En serio Si lo vi en la foto Mira Fíjate atrás tuyo Al lado Vamos a avanzar Hay un señor con una peluca A tu derecha ¿Quién le va a sacar la foto? ¿Él es de dónde? Messi, Messi Venezuela ¿De Venezuela? ¡Ah! Chao ¿Cuándo la voy a hacer? Bueno, ahí estamos Mi amiga Tolio Gracias Chao Uy, me encanta verlo Lo veo todos los días Vamos avanzando aquí Vamos a ir avanzando al tiro Prometo que Tengo que ir allá Sí, me envió mi juguito Javiera Me guarda mi Javiera La Javiera se fue Javiera Me guarda mi cafecito Chao Está más frío Pero no lo hay que hacer de nuevo Está choriala Javiera Con toda razón ¿Todo bien? Todo bien Mira, el señor es notario Tiene una cara de notario Lo conozco Tiene que ser Cuando menos naranja ¿30 años más? 30 años, sí Sí, pues ¿Y cómo está la salud? ¿Tiene bien? Mira, no hay que ver Tres vertebras Pero estoy vertical ¿Se quebró? ¿Y bien al notario? Sí, claro ¿Vas a firmar? No sé, yo llego a las 7 y media ¿7 y media? 7 y media ¿No falla? No, no Que le vaya muy bien Un gusto verlo Tanto tiempo que no lo veía Usted llega a su casa Que usted sabe más Sí, pues Y a prese escolar Gracias Ahí el señor notario Señor notario Ah, un notario de verdad ¿Y este de peluca? ¿Quién es? Estoy feliz de estar contigo, Julio Te veo todas las mañanas Felice Un saludo a la Monse Que está allá Monse Te voy con tu toma pobre Más no puedo sospechar Mi amor es por ti Ah Estoy feliz Italiano, italiano Te sorprendí, eh Te sorprendí ¿Y usted quiere El hermano Farca? Soy el hermano pobre Farca El hermano pobre Farca Estoy feliz de estar aquí contigo ¿Cómo se llama el personaje? Larry Larriza Larry Larriza Estoy con Larry Larriza Atento a la remote Atento a la remote Es con Larry Larriza Y Uy, se ríe, eh Es contundente El personaje de Once Oye, feliz de estar acá Le quiero un chico Le quiero dar un consejo A toda la gente Que ve el matinal El mejor matinal de Chile Por favor Traten bien a sus hijos Recuerden que ellos Elegirán tu asilo Humor negro Humor negro Humor negro Y último consejo Para todos los hombres Va a mandar otro consejo Monse Otro consejo Para los hombres A todos los hombres Si no quieren tener más hijos Hagan el amor Con sus cuñadas Tendrán Solo sobrinos La tontera Está diciendo Hasta ahora en la mañana Y van en humor blanco Está bien Oye Monse Larri la risa ¿Y usted Dónde actúa Al burlado? La verdad que Tenía otro personaje Otro personaje Pero me bloquearon En Instagram ¿Por qué los bloquearon? Porque dejé de seguir Mucha gente La verdad que no estoy muy gracioso No era gracioso el otro personaje Por eso inventó este Que es gracioso Tiene sus cositas ¿Tiene otro consejo? ¿Otro consejo? Sí Un chiste puede ser Un chiste Pero estamos en la mañana En la mañana Sí ¿Tiene harta joya usted? Sí Que yo era muy amigo De otro Que no puedo decir Que usted Oiga Pero usted Tiene harta Era muy amigo De Yushano Bello Ah de Yushano Sí Me dejó algunas Que no ando para allá Oye ¿Y estos son de verduro? No Todo de verdad Todo Todo de verdad Ah Mira Mira Si el hombre anda Enjuegado ¿Y qué es lo que hace usted Aparte de ser comediante? Trabajo en las construcciones Haciendo pololo Y toda la cosa Y ahora estamos probando Tic toc Búsqueme en tic toc Ahí estoy Como Larre la risa Larre la risa Te está gustando mi trabajo Pero yo quisiera Pedirte un grande favor A ti Julio Julio César Julio César Por favor sigan Un gran cantante chileno Yo sé que apoyan Que se llama Javet Y quiero connotar Ese Instagram Javet Un cantante chileno Maravilloso Que no ha tenido la oportunidad Tiene mucho trabajo Si alguna vez te da la oportunidad De verlo Por favore Yo como Larre la risa Me gusta ayudar a la gente Javet 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 Si pueden ayudarme Con connotar ese Instagram Sería muy feliz De verdad Muchas gracias Pero que tierno él No se viene a promocionar a él Sino que a un amigo Eres muy grande titulador Gracias Julio A todo Chile le digo El mejor matinal de Chile No vean Acá Acá Esa la cosa Llevenme a su programa Les puedo bailar Y cantar Es lo que tú quieras Llévenme Lo mejor del mundo Llévenme 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 El factor sorpresa El factor sorpresa Yo canto Hago Multas cosas ¿Es italiano o brasileño? Multas cosas Bailo Mira Ahí está vestido de italiano Total Un mundo de sensaciones Un mundo de condiciones Que te quiero demostrar Esta es la oportunidad para mí Es una gran oportunidad Habla de lo que quiero de ellos Algo que te gusta a ti La invitación Buena ¿Está buena? ¿Sí? ¿Sandro? Espera Deja Que empiece Es una mezcla Italiano Pero Es larga y la risa Pero se le mete Sando en el cuerpo Oye La estamos rompiendo Síganme Síganme Sando Sando Empieza el tirito Tómame de aquí Por favor Cámara Agárame Rosa Rosa Tan maravillosa Como blanca Diosa Como flor hermosa Como me condena A la flor de pena De sufrir Rosa Rosa Eres orgullosa Es muy bueno Gracias Gracias Larry Larriza Gracias Larry Larriza Atento Larry Mauá Atento La oportunidad Sí Y usted Usted Yo 35 años Cantando He estado con Tommy Ray Con Cecilia ¿Está conmigo De las 8 de la mañana? Claro Pues sí tengo que aprovechar La oportunidad De conocerte ¿Quiere cantar al tiro? ¿Cantar al tiro? Yo tengo mi canal De YouTube Carlos León Cantante Carlos León Cantante El canal de YouTube Carlos León Cantante Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte Nunca Paramos Un aplauso No lo vamos a olvidar No lo vamos a olvidar He estado con Tommy Ray Cecilia Los Rambos Salvo Rey Natalia El músico Luis Miguel El pianista Mi papá Amigo del guitarrista de Charlize ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? ¿Cuál es el grito? Julio ¿Qué pasó? No, pues que me grito Espera Julio Este saludo es para ti ¿Alguna de los ángeles negros? ¿Cuál? ¿Alguna de los ángeles negros? No, no me acuerdo Gracias, gracias Pero sigo siendo el rey Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Ya, es que el señor tiene un tema Que es, ¿verdad? Que es sacado de una película De una película de James Bond Eh, eh No sé Bueno, mi nombre es Carlos Quezada Eh Yo hace mucho tiempo te escribí Porque mi sobrina fue secuestrada Internacionalmente por su mamá Eh Ella es chilena Pero la mamá de ella es rusa Y sacó a la niña de forma ilegal Hoy día Ha hecho un montón de acusaciones Eh En Rusia Y a mi hermano lo tienen detenido En España, en Barcelona El Ministerio de Relaciones Exteriores No ha hecho absolutamente nada por él Ni menos por la familia de nosotros Llevan dos años de secuestro de mi sobrina Y mi hermano ahora en este minuto Está detenido de forma ilegal En España Eh A punto de ser extraditado a Rusia Entonces yo necesito ¿Y por qué extraditado a Rusia? Lo que pasa es que Rusia El juzgado donde está En 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 Donde hicieron una nueva denuncia Por maltrato Abuso Cosas que mi hermano ya Comprobó Recontra comprobó En España Que él nunca hizo nada Y que la abusadora era la mamá De De mi sobrina Eh Vuelve a hacer las mismas acusaciones Y Rusia se declaró Competente Para poder Eh Juzgar a mi hermano Y generó una Orden internacional de captura Contra mi hermano Lo fueron a sacar de su trabajo Que él es Julio chileno Tiene doble nacionalidad Chilena española Y hoy día está Secuestrado ¿Y qué trabaja? El Julio es ingeniero Mecánica automotriz Eh Trabajaba en una Cosa de Venta y Preparación de herramientas En España En Barcelona ¿Y tú tienes miedo Que se lo traes Que en la Rusia? Eh Ese es el miedo Y yo necesito que El gobierno Gabriel Boris Que se ponga los pantalones Y que por favor Le den una ayuda a Julio Porque llevamos más de dos años Intentando que nos ayuden Como familia Yo hace más de dos años Que no veo a mi sobrina Mi mamá Además hace más de dos años Que no ve a su nieta Y posiblemente No la va a volver Porque de Rusia Se secuestran a los niños Es un modo operandi Hay gente que está Especializada en España Para irse a los niños a Europa Y no se pueden De Europa a Rusia Y no se pueden sacar Tú sabes que Rusia Es uno de los países Más poderosos del mundo Y ellos defienden Con dientes y uñas A su ciudad Déjame recordar Aquí el regalito Por si se puede Nosotros seguimos Bueno De Nonse Hoy la vida Impresionante Nonse Nos encontramos Con todo acá Así es Complejo Gracias Como siempre decimos Cada persona Encierra Una historia Impresionante Trabajo en una empresa De venta de cómics y manga Lectura para todos Una gran Para todos Los mejores precios Tenemos Bazinga Comics Para que la gente Nos siga Disfrute de una Muy buena lectura Estas Variaciones de verano Que se nos vienen Nos pueden seguir En Bazinga Comics Instagram Registar nuestra página web Y en todas Nuestras redes sociales Ya Muchas gracias Esto se lo llevamos Al mago Se lo llevamos Al mago Monse ¿Me hablas? No No te voy a hablar Me impresiona Que cada persona Hace una historia Increíble Yo creo Monse Que estoy sin retorno Gato Gato Si estoy sin retorno Monse Aquí estoy Estamos acá Hola ¿Te da una poesía usted? Si Es que quería leerla Tengo un sueño de leerla Que Chile la escuche ¿Usted Pero usted es poeta? No Ya No ¿De dónde usted? De Ecuador De Ecuador ¿Es profesora? Tampoco Yo simplemente soy nana Trabajo de nana Es nana ¿Dónde trabaja? En Las Condes En Las Condes Entonces yo quería leer algo que escribí hace muchos años aquí a Chile En agradecimiento y también para que el chileno sepa que Chile, desde la vista nuestra, los extranjeros que amamos a Chile, Chile es bueno, Chile es para querer Y eso yo lo plasmé aquí Monse Monse, la señora es de Ecuador, es nana, trabaja de nana Y Escribió una poesía Escribió una poesía y ella Bueno La quiero plasmar Quiero plasmar mi cariño a Chile por medio de la poesía A ver, la escuchamos Chile, la escuchamos Chile lindo y majestuoso Chile lindo y majestuoso Mi canto te quiero dar Bajo el cielo azul hermoso Como tú no hay otra igual Tus cordilleras andinas Tienen mágico esplendor Tus vertientes cristalinas No tienen comparación Cuando las calamidades Atento La naturaleza infringe El chileno es admirable Pues este nunca se rinde Campeón en muchos torneos De fama internacional Su nombre lo lleva puesto Con orgullo nacional Y como buen anfitrión Nunca cierra sus fronteras Recibe y da protección Como la ley lo contempla Hermosa tierra de sueños De tu augusto garcilente Nacieron muchos chilenos De fama sobresaliente Tierra de valles floridos Y de armoniosos paisajes Sobre este suelo que piso Te rindo humilde homenaje Chile lindo, yo te canto Con justo agradecimiento Yo valoro tus encantos Bajo el manto azul del cielo Tierra próspera y fecunda Cuando el sol ya se levanta Tus habitantes saludan A la patria que es ¡Ay, qué linda, hija! Pero ¿cómo que no es poeta? ¡Es poeta, Julio! Muchas gracias, se lo sentí Ella es una gran poetisa Solo es un querido y me ha hecho feliz Me ha hecho feliz ¿Qué? Perdón por molestar, interrumpir ¿Cómo nos va a molestar? Tiene que ser hermosa su poesía Que ella es una poeta Esa es una reflexión De que no es malo No es malo Y yo amo a Chile Yo tengo 22 años Bien o mal, como me haya ido Eso es Depende de cada uno ¿Ya? Pero lo que es Chile Chile es lindo Y a Chile yo lo amo Muchas gracias Ella es espectacular Y su poesía lo preci... ¡Julia! ¡Monce! ¿Me escuchas o no, Julito? Es que dile que ella Como que no es poeta Es una poeta Es increíble cómo lee Con el sentimiento que le pone Cómo escribe Tiene un talento increíble, dile Que tiene que sentirse orgullosa de eso La Monse dice que usted es una poeta ¿No es cierto? Que escribe muy lindo todo Y que incluso emociona Está muy emocionada Y la verdad es que aquí toda la gente Porque de verdad que fue un momento muy lindo Julia, ¿y usted trabaja hace tiempo en la misma casa con la misma gente? No, en realidad hace poquito salí Y por eso tengo esta oportunidad Dios sabe lo que hace Pero si no, no hubiera tenido esta oportunidad Sabio, usted no hubiera tenido... Ahorita estuviera trabajando ¿Hace cuánto tiempo en NANA en Chile? Los 22 años que tengo aquí ¿Los 22 años? Y yo no necesito otra Como les digo Otro rubro A mí me encanta este Me encanta, o sea, a mí me dan A mí me dan otra opción No, me gusta mi rubro de limpiar De hacer Me gustan los animales Me gusta el adulto mayor Y me gustan los niños A veces tengo más trabajo con los de la parte media En los adolescentes, dile que todas Y todos los padres Todos los sufrimos Y justamente por eso Yo he aprendido Tanto Me han enseñado tanto Patronos chilenos donde yo ando Entonces yo me he dedicado A escribir No soy poeta Soy autodidacta Hermoso De hecho yo estudié La básica nomás Pero escribe Ya no me da vergüenza Porque es por dejación Porque mi mamá sí se esforzó Sí se esforzó Escribe muy bien Estudió en el cuadro de francés Pero a lo mejor la le digo mucho Entonces tiene muy lindo Eso le digo Me gusta leer mucho Entonces Sí he escrito bastante Pero Esto básicamente quería Porque yo no sé cuándo me iré Y quería que alguien lo escuche nada De ahí he escribido un montón He escrito un montón Pero Gracias Julia Muy lindo Un besito Gracias por regalarnos Un talento el de Julia Gracias Julia O sea bueno La verdad es que Monse Súper emotivo Súper lindo La señora de Ecuador Pancito Pascua Mi nombre es Alejandro Soy esposo de Solange De una hermosa hija Que se llama Yelen Que le digo que la amo Y la amo mucho Y quería entregarle esto En nombre de la cocina de Solange No es un emprendimiento En esta ocasión Es para que se lleven parte Del corazón de mi mujer Porque esto Es lo que tiene Cada cosa que hace Solange Ella está en el barrio El caballero Estamos con mucho apoyo Es una mujer de mucho esfuerzo Llevo 31 años de casado 22 años viviendo en Chile He estado en muchos Chiles Este es un Chile de lucha Pero es un Chile de unión Es un Chile que nos deben encontrar En la mesa Nos deben encontrar felices Y debemos salir adelante ¿Eres argentino? Soy argentino Sí 31 años de casado ¿De casado? No, 33 de casado No, 33 de casado Ya me olvidé 33 de casado ¿Y cómo tan joven Tanto años casado? Yo llegué con otro Chile Obviamente Cuando había pocos inmigrantes Cuando... Bueno, Chile era Era diferente No digo ni peor ni mejor Porque en realidad Los tiempos que nos tocan vivir Son los tiempos buenos Porque estamos vivos Y eso es lo importante Seguir adelante Y luchar Quiero que esto Sea un compromiso Puros poetas Que nos pueda degustar En su brindis Y quiero hacer un compromiso Un poquito más allá Que mi señora no sabe Obviamente Espero que no se enoje Quiero para el primer desayuno Que ustedes tengan Llevarle Una dimensión diferente Realmente Calzones rotos Ella es La emperatriz La reina del calzón roto Cualquiera que haya probado Algo de la cocina de Solange La monce fanática Del calzón roto Estuvo un pelito Y me mandan a mí el regalo Se los come ella Bueno, entonces Va a ver En su vida Monce vas a tener Un antes Y un después De la cocina de Solange ¿Ok? Julito El bueno para el calzón roto Que no se hagan De hecho Yo vivo cerca del canal Así que se los voy a llevar Por la mañana Alejandro Alejandro Muchísimas gracias Y gracias Chile por todo Gracias Bueno, aquí Dejo el Pan de Pasco Que rico un pedacito Aquí estamos Pedrito No tenemos pan de Pasco Por ahí Me antojé A ver Aquí estamos Monse Voy llegando al rápido Estamos tratando de llegar al rápido ¿Cómo se llama usted? Samantha ¿En qué anda Samantha? A ir a trabajar ¿Dónde va a trabajar? Patio Centro A comprarnos el Tommy Beans ¿El Patio Centro El Tommy Beans? Sí ¿Y eso fajita? Sí Fajita Burrito De todo Ya Un saludo a mi mami Y a mi hermana Y a mi hermana La vamos mucho Chao Gracias Yo voy a atrasar Gracias Tiene la mamá de 99 años Y me gustaría mandarle un saludo Es fan tuyo Tiene la mamá de 99 años Y le quiere mandar un saludo Sí 90 ¿Está a punto de cumplir 100? Va a cumplir 100 el 9 de agosto El 9 de agosto cumple 100 años ¿Cómo se llama? Carmen Millado Carmen Millado Y mándale un besito pues Decirle que la quiero mucho Y que ha sido una bendición Hasta el día de hoy sana Y consciente, lúcida y todo ¿Está lucida y más de 99 años Como Tuna? Como Tuna Ella hace su cama Ella maneja su plato Hacía fantástico ¿Y dónde vive ella? Vivimos en Las Condes En Paul Harry En Paul Harry Así que si Se da la oportunidad Que tú pudieras ir a verla Este día Ya pues deje la dirección al gato ¿En serio? ¿Me invita a tomar desayuno? ¿O no? Obvio Yo llevo los hueitos Y el pan batido Cuando tú quieras Ella te ve siempre Sí 99 años 99 años Qué impresionante El 9 de agosto de 1923 Y yo creía O sea nunca Yo siempre he querido rendirle un homenaje Y no he tenido la oportunidad Pero Hoy día que estoy contigo Aquí es mejor Sí pues rendámosle un homenaje ¿Cómo se llama? Carmen Carmen Millado Señora Carmen Millado Acá le quiero mandar un besito gigante Un saludo Queremos irla a ver en la mañana Vamos a ir a tomar el señor con usted Y su hija la quiere mucho Está orgullosa de tener una madre como usted Sí Muy Muy orgullosa Muy orgullosa Y bendecida más que nada Yo soy hija única Claro Y tengo tres hijos Formamos una familia con tres hijos Una bisnieta Y ha sido maravilloso tenerla De verdad De verdad Y tengo mucho miedo el día que se vaya también Pero hay que estar preparada Porque igual la vida no es eterna A la Pascua nos dijo Este va a ser el último año que vamos a pasar juntas Entonces la molestábamos Le decíamos ya Pero saquemos las fotos No te puedo ir sin que nos saquemos Porque no quería sacar esas fotos Le dije no te puedes ir sin sacarnos una foto Con toda tu familia Así que Es la más viejita de las condes Según dicen por ahí Bueno vamos a ir a ver la señora Carmen Gatito Que apúntale Besito Besito Muchas gracias por compartir con nosotros Ya voy a ustedes Su alegría Muchas gracias Ya Y su homenaje a su mamá Oye bendiciones para ti la Monse En su nombre Yo le digo a la Monse Aquí estamos Monse No sé ni la hora que es Monse Son las 10 con 23 Llegaremos a la empanado ¿no? Estamos, estamos Está abierto el rápido ya Son las Se tiene que ir a trabajar Se tiene que ir a trabajar Yo trabajo en el Santander De bandera con moneda Ya ¿Cómo están los créditos? Bueno Bueno Sí Está caro Un saludo a mi hermano Y a mis hijas que me están mirando ¿Sí? Sí Ya po Un besito Acuérdense Que te vaya bien Quiero enviar un saludo ¿Se está grabando? A todo Ya A todo Río Claro Allá al sur A toda región ya Entre Yumbel Y San Rosendo Hasta Río Claro A la familia Herrera Y a todos los muchachos de Río Claro A la familia Herrera Y al club J.U. ¿Ya? ¿Vale? Salud Ahí está Río Claro Entre Yumbel Y San Rosendo Claro Chao amigo Cuídate Te entrego lo que te traigo A ver A ver Ya Hola El otro día dijiste Que estaba el pobre de Tazones Que tu tazón estaba para la historia Bueno Te lo acabamos de hacer No De parte de color y tinta Cuidado que está caliente Ya Te hicieron una El tazón está caliente porque Uno impreso Porque Está recién hecho ¿No? ¿Por eso está caliente? Sí Sí, solamente por eso ¿Y qué le puso el de impreso? Eh Velo Pero está caliente No, pero míralo Míralo porque te va a gustar Ahí El otro día nos pediste con el periodista Ahí está Mira Oye A ver Ay, qué buena Oye, qué rapidez de reacción Colores y tinta ¿Y dónde? Ah La galería El otro día pasamos Sí Voy a ir Muchas gracias Regalo Gracias por estar con la gente Porque esto significa mucho Para nosotros De verdad Muchas gracias Buenísimo Oye, pero seco, ¿ah? Hola Quería dar a conocer Mi emprendimiento Es estética integral Estética integral Bella mía Tratamientos faciales Corporales A domicilio Y en oficina Muchas gracias ¿Cómo se llama? Cintia Cintia, ¿cómo te busca en Instagram? Estética integral Bella mía Todo junto y todo con minúscula Eso Bella Chao Chao Que vayas a conocer La sartrería de nosotros La pintacha del amigo Está embajador de su sartrería Galería 10 a cabeza Estamos en internet también ¿Cómo se llama? Sartrería Iturra Lo deja 30 años de conocimiento En la parte profesional Y lo deja uno Como quiera, Julián ¿Y el caballero Es Iturra? Lo que tú quieras Smoking Levita Frapp Levita Impresionante No, es que tengo que hacerle propaganda A la sartrería ¿Y él es el señor Iturra? Estado 235 Oficina 1401 Estado 235 Oficina 1401 Teléfono 632 6152 ¿Tiene Instagram? No No, pues sí Es pura tradición En internet, sí Sartrería Iturra El caballero es Iturra mismo Gracias ¿Usted es el señor Iturra o no? ¿Usted es Iturra? Sí Sí, pues ¿Usted mismo es Iturra? Venga, pues Acá de chocar con el árbol Perdón ¿En el señor Iturra? ¿Usted es Iturra? Sí, estamos aquí en el estado 2.35 ¿Almuerzo de la camisa? ¿Ah? ¿De la camisa cómo es? Hoy te lo tiene que hacer ¡Gracias! No, ahí Iturra Anda con el nombre El señor Iturra Ya, igual Que te vaya bien Que tengas un buen día Gracias Que le vaya bien Tengo que avanzar un poquito acá Mira, yo hago hombreras desmontables Mira, Montse Ella hace hombreras desmontables Son accesorios Como este, por ejemplo Que se puede sacar y poner de cualquier prenda Entonces lo puedo poner aquí Lo puedo sacar y poner en los pantalones En una chaqueta Aquí traje como otro ejemplo Para que me sigan Y estos pines chiquititos Que también es la misma idea Se sacan y se ponen Y los puedes poner, por ejemplo Yo puse aquí uno en el banano En el escote Claro, como pin Entonces, para que me sigan Mi Instagram es Laupa.laupita Así como sale en el bolsillo Laupa.laupita Sí Ahí está Hombreras desmontables Para que no se Chao, muy bien Chao La cantidad de cosas creativas Y que uno no tiene idea Que existen Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Un saludo a la Monse A la Monse ¿Buena Monse? Sí, ¿puedes conocido? Todos los días ¿Cómo se llama hija? Ah, ya Un saludo Un saludo a Monse Un saludo a Monse Oye, tía Amor Tía Amor Cerrada Qué bien le dan Digo, amigo Que por fin hemos llegado Al Rápido Después de Ay, qué rico Está abierto Al Rápido ¿Cómo es su nombre? Viviana Alarcón Viviana Alarcón Está de cumpleaños Así que Felicidades, pues Muchas gracias También los quería invitar A mi emprendimiento Que se llama La Tienda Bike Una tienda de accesorio y bicicleta ¿Ya? Que ya pronto vamos a Tener local propio Fui empleo Vendé a un ambulante Mucho tiempo Y ya me formalicé Y ahora ya voy a abrir Mi tienda Felicidades Sí, pues Tomémosle la fotita aquí Vamos a ir a Muchas gracias Al tienda ¿Puedo sacarme una foto Con usted? Ay, tiene Bueno, una foto ¿Una selfie? Sí Ahora saco Ahí ya ¿Cómo es tu nombre? ¿Dónde está la foto? Ah, Antonia Antonia ¿Qué andas haciendo por acá? Solo vine para aparecer en el directo Y también para desearle a todos Miren, que están viendo esto Un buen día ¿Ok? Ok Ok Y vino para salir en el directo Antonia tiene pasta Yo soy ingeniero en la administración de empresa Y llevo cuatro meses sin trabajo Entonces estoy hasta acá Soy un atrapado Un atrapado En la clase media de julio Queda sin trabajo Y lo único que te pido apoyo En dar mi contacto a algo Ingeniero Tengo un procurado Y un diplomado En cuestión de personas Y legislación laboral Lo que más necesito ahora es trabajo ¿Cuántos meses sin pega? Se sin pega Cuatro meses sin pega Y estoy perdiendo todo La verdad que ya estoy hasta aquí Hasta aquí Entonces, mira Miles de puertas Fui a esta municipalidad Hablar con el alcalde El alcalde no te da ninguna opción Nada Yo nunca pedí nada al sistema Pero estoy en la tabaísima ¿Estás con mucha deuda? Sí, por supuesto Tengo departamento Vendí mi camioneta Clase media Tú sabes que así lo endeudamos nosotros Para poder tener algo ¿Y tú eres ingeniero? Ingeniero de la administración de empresa Convención de recursos humanos Y vengo un procurado En gestión de personas Y un diplomado En la legislación laboral Ya ¿Y la gente qué? Ocho años de experiencia laboral O sea, jefe de recursos humanos Jefe de remuneraciones Jefe de personal Todo esto Ya ¿Y te acercas acá Para ver si alguien está viendo? Claro Que puede darme una posibilidad laboral ¿Quieres dejar un Instagram? ¿Un teléfono? ¿Un teléfono más que nada? Un teléfono Sí, un teléfono ¿De el teléfono al canal? 9 5 5 10 70 91 9 5 5 10 70 91 ¿Y en todo el área de recursos humanos, Julito? Por supuesto, es lo que amo Lo que estudié 5 años Después empecé 2 años más Lo que amo hacer toda mi vida Trabajar con personas ¿El área de recursos humanos? ¿Le ha tocado mala? Mal, mal, malísimo Están achicando No regalarle algo a mi hijo para la Pascua Es complicado O sea, 3 meses 4 meses ¿Y tú? ¿Qué pasa la Navidad? Así no ¿Tú vas a pasar la Navidad con los niños? Sí ¿Vives con ellos? Sí, sí ¿Ya pasó la Navidad con ellos? Sí, sí ¿Ellos entienden? Ahora la gente entiende Los niños entienden Hay que explicarles Sí, no Por lo menos entienden Son grandes ya Pero igual es complicado para uno Exactamente Así que eso Tenemos el teléfono A ver si encuentras de trabajo Ingeniero Tiene posgrados Tiene estudios ¿Recurso humano en su área? Sí En legislación laboral Gestión de personas Y ingeniero de la Administración de Empresa ¿Y su teléfono es? 9 5510 7091 Ya, amigo Ojalá le vaya bien Lo único que quiere es trabajar Por lo menos ¿Cómo se llamaba? Nada ¿Cómo se llamaba el caballero? Enrique Salvato Enrique Salvato Salvato Enrique Salvato ¿Como la enciclopedia? Ahí está ¿Como Julio? Como la enciclopedia Salvato No, 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 no Ese es mi nombre, claro Enrique Salvato Aquí busca pega Lo único que quiere es pega Nada más Y tiene harto estudio Y un compromiso hacerlo bien Sí, por supuesto Es lo que amo Llevo 10 años trabajando en eso Gracias, Julito Chao, gracias Mucha, amigo Ay, ay, hay mucha gente buscando pega Por supuesto Que le vaya bien Ya Entramos al rápido Ahora sí A armar el rápido Que se caracteriza Pero mi empanada Porque uno de la puerta Porque la empanada tiene una limpia de queso Que se está Bueno, así Así era antes No sé, ahora Vamos a hacer un rápido Challenge Don Víctor Don Víctor ¿Todavía le hago de la puerta 2? ¿Estamos? ¿A la llegada, no? Víctor Sí, todavía ha sido, ¿no? El sistema ¿Ah? Sí Retiro ya Es que, Montse El sistema acá Es que uno Entrando Hace dos de queso así Y cuando ya está en el mesol Está puesta la empanada Claro Ese, por eso se llama El Rápido El Bar El Rápido Porque es rápido Ahí El Rápido Así es que Voy a entrar Ahí vienen Ahí van yéndose rápido De hecho Montse, no tenés de cuenta Pero ya las pedí Me las comí Y ahí está Arriba Bebé ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Un emblema el Rápido? Sí, así es Llego 40 años acá ¿Cuánto? Y sí, 40 años rápido ¿Cómo están, Flaquito, el caballero? ¿Cómo se han visto los periodistas tribunales? Bien, muy bien Nos vienen todos ellos Y los abogados Todo viene acá ¿Caieron los come panas? Voy a hacer la entrada Voy a tirarme dos de queso, ¿no? Ahí está ¿Sí? ¿Ya? Voy a entrar No, vamos a seguir Ya Dos de queso, ¿ah? Acá Así dos Hola, ¿cómo están? Hola, hola ¿Están listas? ¡Esa! ¿Están listas las dos de queso? Oye, calentita Exquisita Ahí está ¿Todo listo? Todo listo Oye, si así lo veo Ya, espérense ¿Usted es cliente o trabaja acá? Cliente, soy cliente Yo trabajo en... En... Ya Ya se comió un par de empanadas Sí, ya me los comí ya ¿De pino o de queso? No, dos de pino Dos de pino Dos de queso ¿Cómo estamos, señor Tobias? No, no hablo No, no quita hablar No quita hablar ¿Cómo está, señor Tobias? ¿Cómo estamos, don Julio? Mi señora lo ve todos los días en la tele ¡Julio! Ya Así que... ¿Y cómo está la empanada? Exquisita Buena, buena Buena, hoy día Capaz que me haya pillado mi mujer Y me estoy comiendo una empanada ¿Por qué? ¿No puedo comer empanada? Puedo, sí puedo Sí puedo comer empanada Que después llega a casa sin hambre No, no le dije nada ¿Puedo hacer una diligencia? Sí, tuve que ir Venía del contador ¿Puedo hacer por acá? Para hacer por acá ¿Una empanada? ¿Una empanada? ¿Una ni una? Una bebidita Sí Es que tú cachai, Julio Que cuando uno llega a la casa sin hambre Y le han hecho almuerzo Uno se enoja, po Si la señora hizo almuerzo No, se enoja mucho Y el caballero llega sin hambre Sí, pues no Uno se pica, po Cuando uno cocina Oye, están los precios acá Vamos a ver aquí Tenemos la empanada ya De queso 1009 Marisco 2002 Empanada ronluco 2002 Napolitano 2002 Pino 2002 Hay vienesas, sándwiches, caldos, bebidas Y de todo tipo Aquí está el rápido Que es realmente rápido Gracias Y ya está mi empanada aquí Y pruébate una empanadita, Julio Ya, po Voy a pagarme una empanadita aquí del rápido Monse, ahí estamos A ver, ahí veo Quiero ver este queso como se derrite Quiero partírtela a la cama de Uy, pero mira Tirarte el queso abajo se queda, ¿sabes? Bueno, crujiente Muy buena empanada ¿Cómo, cómo queda tan crujiente, tan así como aún? Es por los ingredientes El queso que es buena calidad Y se derrite fácilmente Es que el queso tiene que ser bueno Se me fue la creta del ayuno intermitente, Monza ¿No? Sí, es rico Hay que salir y se va a que resulte Haciendo empanaditas y de todo Muy buena calidad O sea, hay gente que trabaja haciendo empanada Exactamente Caballero lleva 40 años Más de 40 años Y come empanada o no ya Para los clientes 40 años en el local 40 años en el local, exactamente Una tradición, ¿eh? Una tradición esta Y ojalá que los clientes vuelvan acá Porque después de la pandemia lo pasamos muy mal Y ojalá que la gente vuelva rápido Esa es la idea Que la gente vuelva a venir al centro Después de la pandemia ha costado Que... Que... No va a recuperarse realmente Ha costado Pero estamos en eso Estamos girando por arriba Es que es bueno saber que el Banco Nacional El Rápido está abierto ¿Quién es el famoso más bueno para comer Que ha venido acá? Su colega, el Pancho Saavedra ¿Pancho Saavedra? ¿Pancho Saavedra? Claro ¿Cuántas empanadas se comió? Él se come de pino ¿Come de pino el hombre? Y se toma un vinito tinto ¿Come de pino el vino tinto? ¿Y cuántas se comen? Se come dos Se come panana de pino y se toma un pintito ¿Pero queda mirando la tercera o no? Exactamente, queda mirando la tercera ¿Puedes darme una de pino también para probarla? Una de pino Una de pino Gatito Pruébala Estamos probando la de pino Oye Yo te preguntaba que le... Valentín Trujillo está ahí Oye, ya llegó la de pino, ¿ah? Ya, ya llegué la... Ahí está ¿Usted es pariente al tío Valentín? No 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 Oye, es tan rápido este local que uno piensa en la comida y se la traen Yo pensé, dije, me debería traer un juguito y me trajo un jugo Oye, quiero preguntarle al caballero ¿El come empanado o ya está? Está la coronilla en la empanada Acá están las chiquillas que hacen la empanada Aquí están las chiquillas Aquí están las chiquillas que hacen la empanada Venga chiquillas Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien 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 Que a usted la querida salud ¿Cómo estás? Bien, bien Súper bien Gracias a Dios Todo bien Rica, rica, de buena Lo mejor del rápido Lo mejor del rápido La empanada ¿Hace cuánto tiempo estás agarrada? Yo, eh, seis años ya Sí, seis años Haciendo el pino ¿Cuántas panas se hace? Ay, cinco Mil más, mil más Mucho, 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 mucho Demasiadas empanadas Se vende pero así full, full Muy rica, muy sabrosa, todo limpio, todo vaciadito Yo quiero una foto contigo La Monse quiere saber cuál es la que más sale Es el queso La de queso La de queso La de queso es un clásico acá, Monse El máximo, sí Sí, pues Entonces Sale rápido Yo dije que no me iba a tomar una foto con mi novio Hasta que faltarán tres horas para casarnos Pero ya me la tomé Sácame una de mi Ellas son las que hacen la empanada acá Todos los días, Monse Ahí está Ya A ponerle pino A ponerle pino a la bebida Camarones Todas son ricas La de barro Todas todas las que estoy comiendo con sol Es que sí Listo Entonces a ponerle pino y a darle color Ahí está Chao, chao, chao Que quede rica la masita Ya, Monse Aquí estamos Con la ¿Probaste la de pino? Con el rápido No, no he probado la de pino Hay que probar la de pino Yo nunca he probado la de pino El rápido He probado solo la de queso Fíjate ¿Sí? Sí Yo tampoco he probado la de pino Por eso quería probarla ahora Y vuelvo a volver a una vieja discusión Que tenemos aquí en el programa ¿Con azúcar o sin azúcar la de pino frita? Ay, qué rico Deliciosa Como las del sol Como las de la abuelita Frita con Harta Con manteca ¿La fría, no, no? O con aceite Y la cebolla Es como dulce Es muy dulce, claro Porque preparan bien La cebolla La preparan muy bien Para que no Le dé acidez a la persona Para que no repita Para que no repita Las cuatro de tarde Empanada, empanada Exacto Monse Súper buena la de pino Oye, pregúntale nuestra pregunta Del programa Que tuvimos la discusión En el 18 Empanada de pino Con azúcar o sin azúcar Hay gente que le pide Azúcar flor Para la empanada de pino O no Víctor Hay gente que le pide Azúcar flor Para la empanada de pino Eh, no Para la de queso, sí Para la de pino No piden azúcar ¿Para la de queso Piden azúcar? Sí La de queso piden azúcar Queda muy rica Con la azuquita Hasta ahí De todo bien ¿Azúcar normal O azúcar flor Azúcar granulada? ¿Y le echan mermelada? A muchas personas Les gusta así también Bien dulce Eso En 40 años Visto de todo Le echan a la empanada De queso Azúcar Y la empanada de queso Mermelada Así que tienen por ahí Para... Sí, tenemos de todo Acá en el Rápido Tenemos todo, todo, todo Bien Con buena calidad Todo buena calidad Oiga, la verdad La verdad es que esta Está muy muy buena ¿Quieres comer o no? Yo sí ¿Queréis comer o no? Toma Cómete esta Esta reparte la vayas Es que acá Estamos de la 8 Puta Se me desarticuló Marcelito ¿Cómo estás, Marcelito? Marcelito en la cámara Desde la 8 ¿Cómo sea? Marcelito está desde la 8 Con la cámara al hombro Está preguntando Si el programa No tiene comerciales Sí, Marcelito Quiere comer también Marcelito dijo Y tiene comerciales Que Marcelito Se me da una empanada Porque nos vamos a la pausa Y volvemos, Julio Marcelito acaba de preguntar Este programa No tiene comerciales Porque de verdad Que el hombre está agotado Ya, besito Nos vamos Volvemos Bueno, y seguimos Con nuestra sección Julio, tengo que confesar Que tú te comiste Una empanada de queso Y yo aquí me comí Un sanguchito Y tú aquí eso El casino estaba exquisito Que me tenté Me tenté Así que ya estamos Los dos con la guatita Allí en el corazón Contento Y pues, mira Estamos atrás Tiene una monitor Hay una cerveza y televisión Pulito Estás atrás tuyo Mira cómo estás tomando Té Chile Chile ¿Estás frente a frente? Frente a frente Me estoy tomando un tecito Sí, así te veo Porque aunque no Aunque no creas Estoy cansadito, ¿ah? No, si me imagino Oye, vamos saliendo Gracias, chiquillos De lo rápido Se pasaron Se pasaron Espectacular Estupendo Gracias, gracias Muy acogedores Muy Muchas gracias Señor Aquí está Monse Igual Yo sigo en pie Mira Si alguien nos quiere invitar A tomar desayuno Pero en una casa No, porque ya Ya hay coño suficiente Y no puedes dejar a la gente Con los huevos listos Yo creo que ya pasó Ya pasó la hora del desayuno Tenés que ir a alguna casa A preparar A ayudar a preparar A alguien al almuerzo A mí me gustaría En la mañana Por ejemplo Mañana Que me dejara En Maipú En la mitad de la plaza Y que alguien me invitara A tomar desayuno Y yo ir a su casa Ya, es lo que quiere Ir a su casa Y todo Y hacer los huevitos Eso es lo que quiero A la casa De cualquier persona Que viva por aquí Que viva por acá cerca Pero una casa No un local comercial Una casa Una casa Y quiero hacer unos huevitos Y toda esa cosita Esa Esa San Pablo con San Martín San Pablo con San Martín Sí Pero te quiero contar una historia Respecto de esa cortina Que tú ves ahí A ver La señora Es que pasa Esto pasa acá La señora me quiere contar una historia ¿De qué me quiere contar? Ya Perdón ¿De qué nos quiere contar una historia? Esa cortina que tú ves ahí Ya Fue una imprenta La imprenta más chica Yo creo que del mundo Mira, mira Monse La señora dice que esta cortina Esta puerta roja que se ve ahí Sí Es la imprenta más chica del mundo Dice ella Fue Fue la imprenta más chica Porque la cerramos De hecho Algunas de las máquinas Están ahora en el museo Ay, qué bonito Esa pequeña imprenta Nos dio de comer Nos dio para educar A nuestras hijas Tengo dos hijas Una que es periodista Mira Otra que es chef Y gracias a Ese metro cuadrado Qué lindo señora Y ahí se mandaban a hacer Bueno, mi esposo Que nos devuelvan este negocio Para yo poder trabajarlo Pero hay la burocracia aquí en Chile Hace meses que estoy esperando un documento Y iba en el paso cuatro Eran seis pasos No sé Cuatro meses más o menos ¿Es propiedad de ella el negocio o es arrendado? Porque mi hija hizo los trámites Pero vino la pandemia Y la carpeta la tiraron a una bodega Y no quisieron rescatarla ¿Y es propiedad suya? ¿Es propiedad suya? Eso es lo que estamos tratando de rescatar Ya Esto fue una Un comodato Un comodato Que le entregaron a mi esposo De los más de 50 años Porque él falleció Yo estoy viuda Ya Y ese comodato Lo tuvo más de 50 años ¿Y este trámite es municipal? Claro Pero la municipalidad Olvídate Ojalá la municipalidad Ayude a la señora De una historia Ella es patrimonio viviente ¿Cuántos años estuvo en esta cortina En este metro cuadrado Educó a sus hijas? Su marido ya falleció Tuvo una imprenta Y quiere recuperar su negocio Obviamente que ya no imprenta Porque la imprenta que teníamos Era todo manual Ya no se puede Pero poner No sé Una librería Alguna cosa relacionada Al tema Bueno y además Ocuparse para que usted se ocupe Porque la veo Muy activa Sí De hecho estoy esperando Los resultados de la PAES ¿Yo la PAES? Sí Ella es maravillosa Eso Yo la PAES Mose Vamos Qué bueno Tanta gente que no Adulce que no hemos encontrado Que ha dado la PAES Y si saca su puntaje ¿Qué quiere estudiar? Postulera El año pasado Me faltaron 18 puntos Para estudiar pedagogía Es que mi hija Me inscribió Y me avisó Y de repente me llamó Y me dijo Mamá te inscribí en la PTU Que era Pero yo sin prepararme Ni nada ¿Pero ahora se preparó? Ahora me preparé un poco Sí ¿Y qué quiere ser profesora? Es que yo soy profesora De teología Pero no reconocida por el Estado Entonces quiero tener un reconocimiento del Estado Llevo más de 25 años haciendo clases Entonces ahora quiero sacar mi título universitario ¿Quiere estudiar pedagogía? Y geografía porque se complementa con lo que yo Algunos de los ramos que doy Porque hay varios ramos que yo puedo dictar en los institutos Pero uno de ellos es Tiene mucho que ver con la historia y geografía de Israel Qué bonito Ven Israel Un beso Oye, la municipalidad La ayuda ¿Cómo es su nombre? Graciela Zapata Graciela Zapata Ella quiere recuperar Y quiere poner un almacén Un bazar ¿Qué es lo que quiere hacer ahí? Histórico ¿Y qué quiere poner en Israel a Monse? ¿Un bazar? Sí, una librería Un bazar ¿Una librería? ¿Lo podemos? ¿Lo podemos? ¿Lo podemos? Sí Bueno, se sacaron los letreros Porque ahí decía timbre Decía tarjetas Revisita Todas esas cosas ¿Y los rojos? ¿Qué es lo que dice ahí? Se puede abrir Porque hay una persona que tiene las llaves en este minuto Se puede incluso abrir ¿Y quién tiene las llaves acá? ¿Quién dice ahí abajo? ¿Tiembre automático? Hacíamos timbre Oye, ¿y quién tiene las llaves? Un joven acá Si quiere lo voy a buscar ¿Y por qué él tiene las llaves? Porque deja vueltas Ah, o sea O sea, usted podría ¿Usted tiene las llaves? O sea, usted podría abrir Pero quiere hacerlo legal Mira, la señora Es tan digna ella Que ella tiene las llaves Tiene todo el local Pero ella quiere hacerlo legal Ella quiere no pasar problemas Ni nada Y poder tener su negocio Sí, pues si de eso se trata Claro No, las cosas No queremos hoy día Que cualquiera hace lo que quiera No, no, no No Yo soy cristiana Yo hago clases de teología Soy pastora evangélica Atento a la municipalidad La señora quiere tener sus cosas en regla Ayúdenla Todo como corresponde Para que pueda abrir su negocio Que quiere hacer un bazar ahora Ahí está La puerta más cortita La puerta más chiquitita de Chile Gracias Gracias, Julito Bueno, vayos que la lleven No se la abrimos Yo quería promocionar mi emprendimiento de moda sostenible Vendemos Actualmente estamos vendiendo vestidos de fiesta para año nuevo Nos llamamos farfala.lr Farfala con dos L Punto LR Farfala Punto LR Y poleras de niños Hasta tallas 4X Y le hemos traído todo sostenible Y son vestidos usados para reutilizar Que son de segunda mano Y somos amigables con el medio ambiente Economía circular Ahí está Para que nos sigan Farfala.lr Farfala con dos L Muchas gracias Muchas gracias Que te vaya muy bien Hola amigo ¿Todo bien? ¿Sí? Tanto tiempo sin verte Bueno, tenemos una buena noticia Nosotros tenemos una joyería Que se llama Joyerías Albani Para todo tu público Que yo sé que a lo largo de todo el país te ven Tenemos de aquí al sábado un 15% de descuento Lo que es plata y oro Eso sí Las condiciones son Pago con efectivo O transferencia para adquirir Y que digan que viene de parte tuya Del programa Así que Te dejo cordialmente invitado a nuestra tienda En la Galería Mate Ahí sigan en las redes sociales Albani Joya Y un bajo Así que Juan Carlos Slim Los está esperando allá en la tienda Muchas gracias Muchas gracias Chao Quiero que esto Bustamante Flante Abogado y asociado Redacción de escrituras públicas Juicios civiles Familia Laboral Asesoría legal Y usted está repartiendo los flyers ¿Ese es su trabajo? Sí Sí, ahora se consiguió la media de promoción Mire Bustamante Flante Abogados y asociados Atento a Bustamante Flante Ya, denle un bono a la señora Chao Gracias Chao Cuídese ¿Qué? Cuídese Nosotros dejemos con gusto Que nos visiten Estamos en Huérfanos 1178 locales En San Antonio 140 De lunes a sábado ¿De parte de cómo se llama local? Versatil.premium versatil. Nos consiguen en Instagram así. ¿De qué se trata? Es una tienda de ropa y de marcas exclusivas de caballero y de dama. Muy versátil. ¿Qué es el obsequio para ti que te traje? Un obsequio. ¿Es un boxer? No, puede ser. Por supuesto. Versátil. Versátil. Para el hombre de hoy. En básil. Versátil. Para todo estilo. Versátil. Para cualquier ocasión. En tu vida. Sé versátil. Está bonita. Espectacular. Muchas gracias. ¿Será pacificada? Patricia. Gracias Patricia. Que te vaya muy bien. Gracias Patricia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, Julito. ¿Puedo hacer una denuncia? ¿Puedo hacer una denuncia? ¿Quieres hacer una denuncia? Yo puedo. Mire, mi hijo sufrió un... Julito, mira, quédate escuchando la denuncia. Contra la caja, la araucana. Para que anotemos todos los datos. Que no me paga la... Mientras nosotros tenemos que ir a la suerte de ser chileno. Ya, mire, vamos. Monse, quédate con la transmisión. Yo me voy a quedar con la señora tomando los datos aquí de la araucana. ¿Te parece? La suerte de ser chileno. Entonces, de inmediato.